Bueno, vamos a dar comienzo a la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Recursos Humanos. Ruego silencio y que tomen asiento los miembros de esta comisión para dar comienzo cuanto antes a la Comisión del Pleno de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y para la activación económica, promoción empresarial, fomento del empleo y turismo. El primer punto, lectura de aprobación, sí procede del acta de la sesión ordinaria anterior. ¿Hay alguna observación a la misma? Si no hay ninguna observación, pues podemos darla por aprobada. La segunda, el segundo punto número dos es la propuesta, tanto el punto número dos como el número tres parece que se ha debatido en los órganos correspondientes. Son dos propuestas de modificación, concretamente la número dos es la propuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, obra de infraestructura, de aprobación del primer expediente de suplementos de crédito financiado con bajas por honoración del presupuesto de la citada agencia para 2017. Yo creo que no es necesario debatir este asunto adicionalmente, si ya se debatió. Si no les viene mal, procede la votación del punto número dos. Punto número dos, votación. Seis votos a favor, cinco abstenciones. Procede la votación del número tres, propuesta de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales de aprobación del primer expediente de modificación de crédito del presupuesto 2017 de la citada agencia. Procede la votación de este punto número tres. Seis votos a favor, cuatro abstenciones, tres votos en contra. Procede el punto número cuatro. Conjuntamente con el punto número nueve, en mociones del Grupo Municipal Socialista y de Málaga para la Gente, respectivamente, se ha acordado con los grupos proponentes el debatirla conjuntamente, pero un poco más adelante, puesto que había petición de intervención y parece que no han llegado todos los que habían pedido intervenir. Por consiguiente, si no les parece mal, el punto número cuatro y el número nueve lo dejamos para más adelante. Procedemos al punto número cinco, que presenta el Grupo Municipal Málaga ahora relativa a las exenciones fiscales de la Iglesia en el municipio. Tiene la palabra la señora Torralbo. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas. La moción que pasamos a ver ahora tiene mucho que ver con una anterior, pero esta está basada en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia, la Gran Sala, del 27 de junio de 2017. Históricamente, los bienes del inmueble de la Iglesia no han pagado IBI debido a exenciones fiscales que todo el ayuntamiento, a raíz del convenio de enero del 79 entre el Estado español y la Santa Sede y el desarrollo posterior del acuerdo económico. Bueno, pues en esta sentencia que va referida al ICIO y por ello nosotros queríamos incluso hacer una autoemmienda, porque cuando en los acuerdos no referimos al IBI y queremos referirnos también a otros impuestos municipales o a otros tributos municipales, este caso va especificando punto por punto en qué casos si hay una actividad económica y se cumplen unos requisitos, la Iglesia debe tributar y la exención no recaería. Bueno, pues los supuestos que ponen que se deben cumplir, primero, bueno, hace un análisis de la decisión prejudicial y luego, perdón por el recaso, es que he tenido que ordenarme un poco, que se cumplan unos requisitos como que la actividad, por ejemplo, tenga actividad económica. Bueno, se hace una diferencia, por ejemplo, en cuanto en este caso a la construcción de un polideportivo, si está destinado a una actividad de la educación obligatoria subvencionada, que en ese caso sí se puede aplicar la exención, no así en el caso de que el polideportivo se destinase, por ejemplo, a servicios de educación privada, como pueda ser infantil, bachillerato o las actividades transescolares. Hay otra serie de condicionantes que tienen que ver con la alteración, digamos, de la competencia, que otorga una ventaja al beneficiario, si esa exención fiscal puede otorgar una ventaja al beneficiario, si se puede considerar ayuda del Estado. Y en este caso, pues la verdad es que la sentencia es clara a considerar que este tipo de exenciones sí que ofrecen ventaja en la operativa del sector económico en el que se mueve y que también se consideran ayudas, porque obviamente, bueno, pues reduce los costes de la prestación del servicio. Y también habla del concepto de ayuda otorga por el Estado o mediante fondos estatales, que no se discute en el caso de una exención que aunque se aplique a nivel municipal. Sí que hace en algún caso una diferencia entre los tributos que existían anteriores al acuerdo con la Santa Sede y posteriormente, pero, por ejemplo, el ICIO sí es un tributo que aparece con posterioridad a la entrada de España en la Unión Europea. Y el IBI, aunque no en su configuración actual, existía antes, pero ha cambiado. Es un tributo que no es igual que la contribución, aunque procede de él. El último punto que tenía que cumplir, la incidencia y la ventaja económica en intercambios comerciales, que no es necesario acreditar la incidencia, sino examinarla, y la distorsión de la competencia. Nosotros creemos que pueden darse bastantes casos en la ciudad de Málaga. En los cuales se puedan dar estas circunstancias que el tribunal ha determinado para establecer que hay una actividad económica que actualmente no esté tributando y que pudiera estar fuera de la excepción. Por ello, lo que proponemos es que se elabore y se remita informe, que se cuantifique cuánto se dejaría de recaudar en concepto de IBI. Y aquí agregaríamos y otros impuestos municipales a las excepciones fiscales que cuentan edificios o actividades pertenecientes a la Iglesia Católica y en los que lleva una actividad económica. Es decir, a la luz de esta sentencia, que se interprete qué tipo de actividades económicas hay que están actualmente exentas y que pudieran no estarlo exentas en función de esta interpretación. Y, asimismo, en un segundo punto, pues que a raíz de ello se iniciaran trámites para recaudar la cantidad determinada, según lo mencionado en el punto 1 y siguiendo los últimos criterios aportados por la sentencia del 27 de junio de 2017, emitida por el Tribunal de Justicia. Con ello, tendríamos una recaudación más justa, más solidaria y más igualitaria en función de aquellos que prestan actividades económicas, independientemente de cuál sea la forma jurídica que ostente y la labor social que puedan hacer en otros aspectos que se salen fuera de aquellos que tienen actividad económica. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Toralbo. SEÑORA ESPINOSA. Por favor. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Espinosa. Señor Zorrilla. SEÑOR ZORRILLA. Bueno, gracias, presidente. Buenas tardes a todos y todos los presentes. Nosotros vamos a votar a favor de la moción. Hemos presentado en otras ocasiones mociones que son coincidentes con el espíritu y la petición que se hace. Y, como bien se explica en la moción, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo creo que suman razones para lo que pedíamos en su día volver a pedirlo. Y nuestro voto es a favor. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Zorrilla. Señor Calvario, tiene la palabra. SEÑOR CALVARIO. Gracias, presidente. Bueno, aprovecho para saludar y dar las buenas tardes a los compañeros de corporación y a las personas que nos puedan seguir. Nosotros vamos también a votar a favor, puesto que entendemos que las relaciones del Estado con la Iglesia son bastante óptimas y cordiales. Pero sí que entendemos que, bueno, que hay ciertos privilegios fiscales que tal vez al menos haya que, bueno, que revisarse. Y como puede ser, por ejemplo, pues el pago del IBI en los edificios en los que no se realiza el culto y sí que a lo mejor se realice cualquier otra actividad económica. Entonces, por ese motivo nosotros votaremos a favor de esta moción. SEÑOR CALVARIO. Muchas gracias. Por el Grupo de Ciudad de la Sociedad, señor Trujillo. SEÑOR CALVARIO. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes por presentarme. Soy Salvador Trujillo y, bueno, encantado de estar por aquí hoy con todos ustedes. Bueno, a ello vamos a ver la propuesta de la señora Torralbo. Nosotros estamos a favor en el primer punto en la moción de Málaga ahora, efectivamente siguiendo pues que se elabore y se remita este tipo de informe a los grupos municipales y tener mayor conocimiento sobre, desde luego, los tributos y exenciones que desde la corporación municipal pues pueden obtener obtener la Iglesia católica. Y en el segundo punto votaríamos, no abstendríamos, ya que entendemos y dentro de la misma argumentación que hace también desde Málaga ahora y desde la interpretación que hace de la sentencia del tribunal, que efectivamente serán los órganos jurisdiccionales competentes los que tienen que tener la opinión sobre este tema y a ello nos remitiremos. No creemos que sea objetivo de esta corporación. SEÑOR PRESIDENTE. Pues, muchas gracias, señor Trujillo, y bienvenido, no se ha olvidado decirlo, a esta comisión como portavoz del Grupo Unicidad Socialista en la misma. Espero que, bueno, pues el debate y el diálogo como se espera de todos nosotros pues se siga fructificando y sigamos llegando a acuerdos donde podamos alcanzarlo, evidentemente, ¿no? Así que mucha suerte en su responsabilidad. Vamos a ver, me he hecho acompañar, dado que es un tema que jurídicamente tiene bastante dificultad, porque no solo hay que analizar la situación de relación y de lo que a exenciones fiscales se refiere de la Iglesia Católica en virtud de, pues, el comodato y, bueno, y lo que la ley de mecenazgo también se establece para otro tipo de entidades. Y por el hecho de que los ingresos que son, digamos, tenidos o sean obtenidos por la Iglesia, pues, tienen una condición u otra en función de qué es lo que están, qué es lo que se está pagando por ello, me he hecho acompañar del gerente del organismo de gestión tributaria, el director general, Juan Enrique Aldón, para que puedan entrar las cuestiones más, digamos, jurídicas, porque la parte más evidente de política la haré yo respecto a la necesidad o la idoneidad o no. Pero, evidentemente, como estamos hablando, por cierto, se plantea respecto a la asistencia de un tribunal superior que habla de IDIFIO, no habla del IBI, una cuestión totalmente distinta y diversa, pero me gustaría que fuera el propio gerente que tuviera una pequeña intervención por posicionar la situación jurídica actual de estas excepciones. Señor Galdón. Sí, buenas tardes a todos. Voy a ser preciso, aunque, evidentemente, como bien ha señalado la señora Isabel Torralbo, el tema es complejo. El tema es complejo. En principio, indicar que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia la hace a colación de las dudas que los juzgados de los contencioso administrativos de Madrid tienen ante el conflicto entre la congregación religiosa, colegio religioso en concreto, y el Ayuntamiento de Getafe. ¿Y por qué lo tiene? Porque la entidad religiosa liquidó el impuesto de construcción administrativa, señor Galdón, lo liquidó, y posteriormente recurre a la liquidación y solicitada devolución, y los servicios tributarios del Ayuntamiento de Getafe lo deniegan, evidentemente, conforme a derecho y conforme lo hubiéramos hecho aquí también. Lo que sucede es que el contencioso se inicia y el Tribunal, ante las dudas, lo único que plantea a Europa es si ese tipo de ayudas o subvenciones siguen las reglas establecidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, simple y llanamente. Por lo tanto, la sentencia no condiciona al ordenamiento jurídico español, no lo condiciona, y lo único que hace, como bien dice la sentencia, es ayudar, como bien ha dicho también el responsable y portavoz del Partido Socialista, a que los juzgados adopten la decisión que estimen oportuna en base a las precisiones que hace la sentencia, que son, me parece que son 96 precisiones, 96 precisiones a ese tema. Evidentemente, en el formato que estamos hablando, en el Impuesto de Condiciones, Instalaciones y Obra, se une una peculiaridad, como bien ha dicho la señora Torralbo, que es que se ejercite en dichos inmuebles actividad económica. No voy a hacer mucha prolongación de la intervención porque en la sentencia señala perfectamente lo que es una actividad económica y lo que no es actividad económica y que yo creo que entre líneas lo ha dicho perfectamente la señora Torralbo. En el caso en que se realice una obra en una entidad no lucrativa o una entidad religiosa, que si se realiza en actividad económica se liquida el ICIO y en aquellas que no se realizasen actividad económica no se hacen. En este caso, en los colegios, toda actividad que está subvencionada por el Estado en la enseñanza está en el centro del ICIO, tanto sea el colegio privado como sea el colegio público. Que lo hace el colegio privado porque está concertado. Es como si fuera un servicio público ejercido por un sector privado. Y luego, lo que bien es cierto, como también... Sí, puede proseguir. Ah, Isabel Torralbo. Es que tenemos que ver que el impuesto de construcción de instalaciones y obras es un impuesto que se crea en el ordenamiento jurídico español años después de la entrada de España en la Unión Europea. Por lo tanto, lo que se hace es poner en duda una orden ministerial del 2001 que hace que se incorpore el ICIO al tratado, el acuerdo económico con la Iglesia Católica. Y ahí es donde se pone en cuestión. Pero bien es cierto que en este caso el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea señala con toda claridad que todo acuerdo anterior a la adhesión permanece. Son derechos adquiridos que no se pueden tratar, no se pueden tocar. Por eso sí se puede poner en duda el tema del ICIO, pero nunca, nunca el impuesto de bienes inmuebles. Y digo nunca. Pero yo sigo las palabras del legislador de la Unión Europea. Es lo que yo... Es mi obligación hacer y decir. En este caso nos unimos también a la Cámara de Cuentas de Andalucía que en informe que tienen ustedes en la web del Tribunal de Cuentas del 2011 hace de las capitales andaluzas. Hace una fiscalización del IBI y hace una fiscalización del IBI en las bonificaciones y exenciones, en este caso las exenciones a no solamente la Iglesia Católica sino a todas las confesiones religiosas y también a las entidades sin ánimo de lucro. Observarán con precisión que Málaga, la ciudad de Málaga, es la ciudad que con mayor rigor controla de manera exhaustiva la concesión y el control de dichas exenciones. Y por otro lado, para que puedan ustedes saber los impactos, tienen ustedes por el tema de la transparencia en la web de Gestrisan desde hace ya muchos meses, todas las entidades que tienen beneficios fiscales, sean exenciones, sean bonificaciones. Por lo tanto, ustedes pueden ir y ver el montante del que están tratando y saber el montante cuál es. Pero lo que sí les digo es que en estos momentos nosotros cumplimos y hacemos cumplir las leyes en esta materia en el IBI con total exactitud hipócrita. Muchas gracias, Jonel, por tu clara y concisa exposición que no podría haberse hecho mejor manera. Evidentemente es un tema complejo, jurídico, que en su concepción así se ha planteado. No obstante, en mi segunda, en la segunda intervención, yo aludiré al tema más político respecto al planteamiento que hace el Grupo Municipal Málaga ahora. Tiene la palabra la señora Torralbo. Bueno, la verdad es que el tema tiene su complejidad, pero resulta que la complejidad tampoco se aclara si realmente no se liquida. Si aceptamos la excepción que se presenta en las autoliquidaciones o si no se ha recaudado o no se ha liquidado, tampoco podemos saber si lo estamos haciendo bien, porque entonces no habrá ningún procedimiento que llegue a un tribunal a decirnos que lo estamos interpretando mal. Entonces, creo que puede ser que la interpretación se esté haciendo bien, pero también la inspección de las actividades económicas que se realizan, si la tenemos como una actividad exenta ya de por sí, por ser la Iglesia católica y sin apurar y determinar qué tipo de actividades se están haciendo, nos podemos estar equivocando, porque conocemos los lugares que pertenecen a la Iglesia, que se realizan, por ejemplo, celebraciones de banquetes y demás, que a lo mejor se nos están pasando por no conocer su existencia. Y entonces, como el uso principal de esos inmuebles sí pudieran estar exentos, si lo usa para una actividad económica, pues no estarían a lo mejor exentos si se dan los requisitos. Lo único que proponemos es que se investigue, se cuantifique y se verifique que en todos los casos y todas las actividades que realiza en esos determinados inmuebles están verdaderamente exentas, conociendo verdaderamente qué tipo de actividades, las que no están vinculadas a la actividad de la Iglesia en sí, sino actividades económicas. Muchas gracias, señor Toralbo. Señor Espinosa. Aprovechando, quiero pedir que se vote por separado las dos preguntas, si es posible. Bueno, yo por apuntar un asunto más, yo hay un tema que no hemos puesto encima de la mesa que me gustaría, pues como Grupo Popular, poner encima de la mesa. Aquí también estamos poniendo un poco en tela de juicio el hecho de que la acción de la Iglesia Católica no sea una acción que, pese a nutrirse de diferentes actividades, entre ellas las mercantiles, como ocurriría en otro tipo de ONG o en otras confesiones religiosas, en los inmuebles de la que hay titular, no se estuvieran repercutiendo en beneficio de la ciudadanía malagueña. Yo no voy a contar aquí, podrían venir otras personas a hacerlo con mayor intensidad, pues la amplísima labor social que hace la Iglesia Católica a través de sus diferentes acciones sociales. No voy a contarlo aquí porque ni en sus orígenes ni en su fundamento está, desde luego, el repartir dividendos o establecer beneficios a ningún tipo de consejeros de Administración. Estamos hablando de lo que estamos hablando. También me hago yo una segunda pregunta. Cuando se habla de la Iglesia Católica de forma explícita, entiendo que no se quiere hacer una discriminación positiva de la Iglesia Católica porque se intente ir contra ella. Porque entiendo, y cuando decía el gerente, decía bien que en el portal de transparencia, al cual les invito a que visiten a menudo para conocer esta situación, se hace amplia documentación respecto a cuáles son las bonificaciones que se establecen. En el caso que estamos hablando de IBI, se habla en uno de los capítulos, IBI, en el caso del año 2016, IBI, exención de IBI urbano a entidades religiosas, fundaciones y otras entidades sin fines lucrativos. Es decir, están recogidas todas ahí. Supongo que lo que usted pide, señora Torón, en su moción es que, si no conocía este informe, ya lo tiene, pero en caso de haberlo conocido, que se estableciera una discriminación adicional o una separación respecto a lo que son otras entidades sin fines lucrativos. Que podríamos hacer también, pero que entiendo que cuando se refiere a la Iglesia Católica se refiere a todo tipo de confesiones religiosas. Porque no lo dice expresamente, pero me gusta matizarlo. Porque parece que se va buscando, y he escuchado voces en el Ayuntamiento de Barcelona, que van en ese sentido, van buscando hacerse eco de situaciones que ocurren en otras ciudades, quizá animadas por la situación de cierto caos político que existe. Y que se trata ahora de derivar, ahora buscando algo expreso en lo que se refiere a la Iglesia Católica. Lo cual me llena de desazón. Porque en el fondo, si lo que se trata es de tener más información, pues debe de haberla, pero para todo tipo de confesiones religiosas y para todo tipo de entidades. Y aquí me pongo ya a pensar si esta misma discriminación y esto de poner en tela de juicio estas excepciones fiscales la pusiéramos también respecto a la Universidad de Málaga, respecto a todo tipo de ONG. Me pregunto que quizá lo que hemos iniciado, quizá buscando a la Iglesia Católica, se nos termine complicando con otro tipo de entidades que son beneficiar a estas excepciones y que pudiéramos tratar de poner en tela de juicio. Yo solamente de los dos puntos, evidentemente en el punto uno no tenemos problema, de alguna manera, el ir a un elemento adicional donde podamos discriminar en ese epígrafe donde se pone el énfasis en las excepciones fiscales en IBI urbano a las entidades religiosas, conjunto con fundaciones y entidades sin fines lucrativos, pues hacer una separata adicional para que pudiera quedar más claro y más evidente. Y del punto dos, por aquello también lo que apunta el señor Trujillo, por el hecho de que aquí estamos, los técnicos aplican efectivamente la norma y la aplican a rajatabla, y por el hecho de que incluso hasta su propia moción, señora Torralbo, pues no deja claro si hablamos de IBI, hablamos de ICIO, pero hablamos… Bueno, pero como queda esa duda, y por no irme a negarla mayor, aunque está ofrecida la abstención por parte del Grupo Municipal Socialista, a nosotros en esa abstención la recogemos con esta modificación que le planteamos a la señora Torralbo. Y es que en el segundo punto lo sustituyamos por acordar, solicitar al órgano municipal competente la petición de informe al Ministerio de Hacienda respecto del impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de fecha 27 de junio del 2017 en el ámbito tributario municipal. Por aquello de lo que estoy diciendo, que me hago eco de las palabras que ha hecho, que ha bien expresado el gerente, respecto a que lo que estamos aplicando a día de hoy es lo correcto, es lo que está recogido en norma y que si existen vicisitudes que puedan afectar a todo el territorio español, no solo al Ayuntamiento de Málaga o al municipio de Málaga, pues que acordemos el pedirle al Ministerio de Hacienda de Hacienda, pues una aclaración respecto a esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Y esas son mis apreciaciones. Y si tiene bien considerado el segundo punto, pues votaríamos también y de forma separada. SEÑORA PRESIDENTA. Yo quiero recordar que hemos añadido el IBI con el concepto de IBI y otros tributos municipales para que se estudie también, porque estamos hablando de que se va a limitar un informe. Y la enmienda supongo que es al punto 2 me está diciendo o lo ponemos como añadido. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, al punto 2. SEÑOR PRESIDENTA. Es que puede ser un añadido, puede ser el punto 2 ese y dejar el mío punto 2 como punto 3. Si ustedes no lo ven pertinente, yo es que veo que en algunos casos habría que actuar y a partir de ahí a lo mejor tendríamos también jurisprudencia. SEÑOR PRESIDENTA. Nosotros entendemos que el punto 2 se refiere a la sentencia, al punto 2 suyo se refiere a la interpretación de los criterios nuevos aportados por la sentencia. Yo creo que como la sentencia hay en algo, puede dejar algún tipo de duda, pues no hay ningún problema por requerir ese informe porque entendemos que no somos quienes para establecer si sí o si no, si blanco, cuando es algo que debe de afectar a todo el ámbito municipal, el ámbito español. Ese es el ofrecimiento al segundo punto de modificación. SEÑOR PRESIDENTA. Cambia el acuerdo. Yo le solo acepto como de adicción y si quiere incluso el punto 2 le ponemos el que ha relatado y como punto 3, pues a resulta de informes y demás, pues se iniciaría. Pero de alguna manera es que nuestra intención es que en los casos que se vayan constatando y conocemos algunos que pueden ser muy posibles, pues que ahí ya sacaríamos también la posibilidad de saber si hay jurisprudencia en ese sentido que interpretase la norma cuando haya criterio. SEÑOR PRESIDENTA. Yo ya, sí, señor Galdón, por aclarar el tema. SEÑOR GARDÓN. Es un segundo. Es que, vamos a ver, nosotros funcionarios en España no podemos incumplir la ley, aunque lo diga un pleno de intervento de Málaga. No podemos. Aquí está el interventor, ¿eh? Ni el interventor tampoco, ¿eh? Vamos a ver. Si usted lo que me dice es que porque una congregación religiosa, o en este caso la Iglesia Católica, alquila unos locales para una celebración, eso fiscalmente no es imputable como rentas. Y además, el ordenamiento jurídico español exige a la ONG que sean capaces de autofinanciarse, de autofinanciarse con donaciones. No, 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 pero la ley lo viene y lo contempla. Y si se lee usted la ley de mecenazgo, observa cómo especifica qué rentas no están, perdón, qué rentas están exentas. Y hay rentas de la ONG que están exentas. Y qué ONGs les sirven para financiarse y para poder subsistir. Por lo tanto, indicar que un órgano tributario español incumpla la ley, no, el enseno de un pleno de intervento no lo entiendo yo muy bien. Por eso les digo que nosotros estamos actuando correctamente. Es más, el Tribunal de Cuenta o Cámara de Cuenta de Andalucía así nos lo ha dicho. Y nosotros no vamos a dejar pasar a ninguna entidad perjudicando los intereses de todos los malagueños, en este caso la Hacienda Pública Malagueña. Se llama Iglesia Católica, se llama Iglesia musulmana, se llama, se llame, ocupas por la libertad de expresión, se llame lo que se llame. Nosotros los funcionarios estamos para cumplir las leyes y si no las cumplimos pagamos por ello. Pero lo que no podemos admitir que nos saltemos las leyes, ¿cómo le vamos a cobrar a una persona física o jurídica un tributo por lo que está exento? ¿Ve usted si el Tribunal, que es el contencioso administrativo de Madrid, los jueces, lo tienen, tienen dudas y piden una aclaración a la Unión Europea? Fíjese usted, nosotros, nosotros tendremos muchas dudas, pero cumplimos con la ley. Si se modifica la ley, modificaremos nuestro comportamiento. Ha quedado claro la exposición técnica, claro no, meridiana, y mi exposición política en el ánimo de avanzar. Si considera, señora Torralbo, que no le gusta avanzar en este sentido y que, pues yo creo que no está recogiendo el guante que varios grupos políticos le estamos haciendo. Yo creo que es sensato lo que se está planteando, el elevar. Entonces, yo le planteo esa modificación del punto número dos. Sí, pero señora Torralbo, es que adicionar se contradice con lo que ya establece el punto número dos. Es que el punto número dos ya da por sentado de que hay situaciones que están claras y nosotros, como tenemos dudas, pues preferimos antes consultar al ministerio. Luis, en ese punto número dos, el ayuntamiento de Málaga, en función de los informes, para condicionarlos a los informes previos. Pero los informes, hablamos del informe que yo le he planteado en mi modificación. Vamos a ser muy generosos, aunque no van a hacer ustedes nada, pero venga, vamos allá. A ver si por casualidad cambia el gobierno y los informes son diferentes. Que yo quiero que, evidentemente, si los informes de Hacienda nos indican una cosa u otra, nos ayudará a tomar la decisión, pero sin esos informes no vamos a tomar esa decisión. Vamos, los técnicos no van a tomarla, evidentemente. Entonces, se terminan según los informes. Me pregunta el secretario que el ayuntamiento de Málaga, en función de los informes requeridos o recabados al ministerio de Hacienda, respecto a la sentencia viene después, al ministerio de Hacienda, iniciará los trámites... O sea, el ayuntamiento de Málaga, una vez recabados los informes al ministerio de Hacienda, respecto al impacto de la sentencia, inicia... Yo creo que son el del punto uno, digamos que lo sumamos. Yo he hecho informes. El ayuntamiento de Málaga, en función de los informes propios y los recabados al ministerio de Hacienda, iniciará los trámites para recaudar la cuantía determinada, siguiendo los últimos criterios aportados por la sentencia, tal, tal, tal. Yo entiendo que eso recoge más o menos, sucintamente, la necesidad de un informe aclaratorio por parte del ministerio, entre otros. En el punto uno incluimos, aparte del IBI, otros tributos municipales. Sí, sí. Y yo le añadiría también y el resto del epígrafe de fundaciones y otras entidades sin fines del ánimo lucrativo. ¿Qué? ¿Otra moción para eso? Bueno, venga. Espera un segundito, que no me enteró bien. Es que el punto uno ya está en la página web. ¿Quieren algo más de la página web? Lo que está solicitándose es una aclaración. La página web viene con solo una epígrafe donde vienen 630... Claro. En el caso actual, 630 epígrafe de fundaciones. Se trata de establecer, como lo que dice aquí, un informe que cuantifique lo que se le ha dado a la Iglesia Católica. Es lo que recoge aquí el acuerdo. De todos los tributos. Es que está en la página web. Es lo que hemos dicho, de que nosotros lo que vamos a hacer es que lo que está en la página web vamos a diferenciar del epígrafe de confesiones religiosas y otras entidades sujetas a la ley 49-2002, es separarlos. Separarlos. Porque como tienen tanto interés en ver una de esas partes, los separamos y ponemos entidades religiosas, y si queréis, y si quieren, separamos las entidades religiosas, la musulmana, la judía, la evangelista, la católica, y luego, en las afectadas por el artículo, por la ley 49, las especificamos aparte. Entonces tendríamos esos epígrafos. ¿Bien? Entonces nadie falta informe, sino que lo vamos a cambiar. ¿Vale? Eso es lo que decía. Eso es lo que decía, que nosotros lo vamos a cambiar así. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Bueno, pues con esas dos apreciaciones se puede votar, ¿no? Sí, va a dar el acuerdo del secretario. El punto primero quedaría de la siguiente forma. El Ayuntamiento de Málaga elaborará y remitirá un informe a los diferentes grupos municipales que cuantificará el dinero que deja de recaudar la corporación municipal en concepto de IBI y otros tributos municipales debido a las exenciones fiscales con las que cuentan los edificios pertenecientes a la Iglesia Católica, los que lleva a cabo actividad económica. Y el punto dos. El Ayuntamiento de Málaga, en función de los informes propios y los recabados al Ministerio de Hacienda, iniciará los trámites para recaudar la cuantía determinada, siguiendo los últimos criterios aportados por la sentencia del 27 de junio de 2017, emitida por el Tribunal de Justicia Europea. Procede la votación. ¿Quiere votación separada todavía o…? ¿Votación? No, digo que si quiere…, pero es que con medida de modificación ya respecto a lo que se había planteado… Yo creo que hay votación única. Única. Venga, pues procede a la votación de los dos puntos con las enmiendas recogidas. Unanimidad. No sé si estamos ya en disposición, señor Zorrilla, de los puntos cuatro y nueve. O no, todavía esperamos. Bueno, el punto número seis, moción que presenta el Grupo Municipal Malagora en relación con la rescisión del contrato con la promotora de Bráser para hoyo de esparteros. Tiene la palabra la señora Torralbo. Gracias, presidente. Bueno, pues la situación de hoyo de esparteros y de lo que ha supuesto hasta ahora, la situación creo que es conocida. Sabemos que la promotora y el proyecto y parte del convenio suscrito con el ayuntamiento, la UT Bráser II, comenzó a incumplir los pagos pactados con el consistorio en función de ese convenio. Se ha sido bastante flexible en los plazos del propio convenio. Después se ha entrado en recaudación ejecutiva y actualmente vivimos una situación un poco desconocida incluso por la ciudadanía de por qué ese convenio sigue vigente después de haber varias mociones apelando a su rescisión y encontrándonos ya en una situación que prácticamente debe de derivar en la insolvencia de esa empresa. Obviamente tiene que seguir los caminos legales y reglamentarios, pero el tiempo se ha demorado mucho con todo este proceso de recaudación y con toda esa interpretación flexible del convenio para dejarle tiempo y actualmente ya estamos en una situación fuera de todo razonamiento. Nosotros proponemos, al fin y al cabo, algo que es legalmente lo que debiera hacerse, pero de alguna manera estamos incidiendo en que ya estamos fuera de tiempo. Y es que una vez terminados estos trámites de recaudación ejecutiva, sin gran resultado, porque los embargos, se han recaído embargos sobre inmuebles, pero difícilmente pueden ser ejecutados porque hay cargas hipotecarias previas y algunas de ellas cumplidas. Es decir, esas hipotecas ya han cumplido sus plazos y están, bueno, pues susceptibles incluso de ejecutarse. Por lo que pedimos es que se proceda, cuando antes, por los trámites legales oportunos, a declarar la insolvencia de la empresa, la UTE Braser 2 y su empresa matriz, si fuera necesario. Y que una vez declarada la insolvencia, se proceda al cumplimiento de los acuerdos plenarios resolviendo el convenio. Porque lo que nos queda ya claro a estas alturas es que la empresa no tiene capacidad económica para la ejecución del proyecto. Requisito fundamental también para aprobar el proyecto de urbanización y llevar a cabo los trámites necesarios que culminen el convenio y el cumplimiento por su parte del mismo. Así pues, lo que estamos pidiendo es que los procedimientos se aceleren dentro de los cauces legales oportunos, obviamente, sin incumplir el reglamento y que ya tengamos una declaración de insolvencia para poder proceder a la rescisión, ya que el ayuntamiento optó en un momento dado por la vía de recaudación en vez de la de resolución. Pero si la vía de recaudación no está dando resultados y no tenemos a fecha de hoy cobrado las cantidades que adeuda la promotora, pues no queda más que declarar la insolvencia y resolver el convenio. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Torralbo. SEÑOR ESPINOSA. A favor. SEÑOR ESPINOSA. Muchas gracias, señor Espinosa. SEÑOR ZORRILLA. Gracias, presidente. Bien, pues nuestro grupo está completamente a favor de la moción que presenta el grupo municipal Málaga. Ahora yo creo que se explica de una forma resumida y concreta, pero bastante atinada en el contenido de la moción, un poco la historia de este convenio, incumplido por una de las partes. Añadir solamente a lo que ya se dice en la moción, recordemos que desde que se aprobara el convenio original en 2008 han pasado distintas vicisitudes. Recordemos que se aprobó después una adenda a este convenio, que en realidad más que adenda al convenio era un auténtico nuevo convenio, una modificación del convenio anterior por el que se rebajaban las cantidades que debía aportar la promotora. A pesar de ello y de haberse rebajado esta cuantía, siguieron incumpliéndose los nuevos plazos señalados en la adenda. Se le han dado prórrogas a esta promotora. Ha existido tres pronunciamientos por parte del pleno de esta corporación, si yo no recuerdo más, en febrero de 2016, en mayo y junio del mismo año, acordando el pleno que se procediera a la resolución de este convenio, si no se cumplían, como no se ha hecho, los plazos y las obligaciones establecidas en esos plazos. La última propuesta de la promotora Brasser, que se cita en la moción, a nosotros nos parece completamente fuera de lugar y fuera de la legalidad. Entre otras muchas razones porque saldar una deuda con la promesa de entrega de un bien futuro es algo que no se le permite a cualquier ciudadano, a cualquier empresa, a la hora de saldar las deudas que pueda tener con este ayuntamiento derivada de un convenio, derivada del impago de un impuesto o de una sanción, lo que iría en contra a nuestro juicio no solo de la legalidad, sino al principio de igualdad jurídica. Por tanto, y ante la situación en la que sigue este convenio y las obligaciones que en él se establecían de incumplimiento por una de las partes, y recordando los acuerdos que se tomaron en el pleno y que ahora, en esta moción, pues en el punto segundo se pide su cumplimiento, una vez se proceda a la declaración de insolvencia, yo creo que sobran las razones y los motivos para apoyar las peticiones que se hacen en la moción del Grupo. Muchas gracias, señor Zurrilla. Tiene la palabra el señor Carballo. Gracias. Nosotros, una vez que se tomó la decisión de adoptar la vía ejecutiva, entendemos que el asunto está en manos de Gestisán, está en manos de los técnicos y consideramos que son ellos los que tienen que tomar este tipo de decisiones y son ellos los que tienen que finalizar el proceso que a buen seguro están siguiendo y no queremos que seamos nosotros los que tengamos que tomar estas decisiones, puesto que para eso están los técnicos de Gestisán y ellos son los que tienen que trabajar en este asunto y tomar las decisiones que sean oportunas conforme a la legalidad. Muchas gracias, señor Carballo. Tiene la palabra el señor Trujillo. Bien, primero decir que es un honor estar en frente de la lápida de Antonio Canova del Castillo, de verdad. Así que, solo primero. Y después decir que desde el Grupo Municipal Socialista, desde luego, ahondar un poco. Estamos a favor de los dos acuerdos que se señalan por Málaga ahora, en la moción de Málaga ahora. Y estamos de acuerdo, un poco abundando más en el sentido de que, desde luego, la buena fe en este convenio solo y exclusivamente se observa por una de las partes. Y es la parte de la ciudadanía representada por este ayuntamiento. Por lo tanto, creemos que se descompensa bastante a la hora de hablar de la igualdad y de solicitar un trato o alargar el trato. Y alargar este trato, desde luego, pues se viene a semejar mucho a lo que es una muerte a pellizco. Porque, desde luego, solo tenemos allí el hoyo espartero y sus alrededores, pues que cada vez, desde luego, están llegando a una situación penosa, de ruina y que, desde luego, nosotros estamos por cambiarla y cambiarla radicalmente. Muchas gracias, señor Trujillo. Bueno, yo le voy a pedir al director gerente de Gestrisan que tome la palabra respecto a los procedimientos que se estén siguiendo con respecto al promotor y para que pueda un poco decirnos más información al respecto. Señor Aldón. Sí, muchas gracias. Bueno, si interpretamos que el punto uno del acuerdo es un deseo, pues por la parte de los funcionarios públicos no tendríamos nada que decir. Pero si es una afirmación, sí tendríamos que decir. Si la afirmación, lo que quieren decir es que hemos terminado los trámites para la recuperación en la recaudación ejecutiva por parte de Gestrisan y dado que los embargos sobre los inmuebles no pueden ser ejecutados a la vez. Si es una afirmación, no es cierta. Repito, no es cierta. Los funcionarios públicos de la Hacienda Municipal, algunos funcionarios del Estado como el que le hablan, decirle que no es cierto. Nosotros estamos, y tengo la certificación de funcionario habilitado nacional correspondiente, de que nosotros estamos en el procedimiento legal de recaudación ejecutiva, de un cargo que nos hace la gerencia de urbanismo. No sabemos el contenido, es decir, hablan ustedes mucho de temas de urbanismo, yo no les puedo hablar de eso. Nosotros nos dan un cargo y ahora mismo estamos y seguimos con todas nuestras fuerzas intentando cobrarle a esta UTE o derivar las responsabilidades que en derecho hubiese. ¿Ok? Nosotros no nos venimos abajo tan pronto, ¿eh? Si nosotros estamos... Ahora bien, ahora bien, ahora bien. No, no tan pronto como usted nos ha dicho ya. Usted ya ha afirmado que nos demos por vencidos, ¿no? Digo yo, ¿no? Usted nos ha dicho ya que nos demos por vencidos. Con este y con los demás, ¿no? Con todos los deudores de Málaga, ¿no? También. Bien. Yo lo que quiero decir es que nosotros no nos damos por vencidos. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a seguir cobrando. Vamos a intentar cobrar. Ahora bien, lo que le digo es que no tiene nada que ver lo que en la gerencia municipal de urbanismo se haga con lo que legalmente tiene que hacer la hacienda local de los esmalagueños. Que seguir cobrando. Si urbanismo cancela ese convenio, ¿usted sabe lo que nos va a hacer? Que nos va a solicitar la baja del valor. Y nosotros nos veremos obligados a darle baja el valor. Por lo tanto, yo les pido que no nos diga a los funcionarios públicos lo que debemos o no debemos de hacer. Nosotros tenemos que cobrar, si es nuestro derecho. Ni nuestra obligación. Entonces, lo que me informan nuestros técnicos es que nosotros tenemos que seguir el procedimiento ejecutivo y solamente podrá extinguirse la deuda por los preceptos que la ley general tributaria señala. Y nosotros seguiremos intentando. Evidentemente, si nosotros decretamos la insolvencia, como bien dice al final, es un fallido. Pero sí les digo una cosa. La insolvencia en España es una insolvencia provisional. Es una insolvencia provisional que nosotros no vamos a archivar. Estará cuatro años y seguiremos intentar cobrar y derivar la responsabilidad que no hubiera. Digo, Consejo de Administración, Administrado Único, quien fuese. Y sus bienes. Y si no, iremos a la Agencia Tributaria, que tenemos un convenio de colaboración y lo intentaremos también. Pero que esto creo que se resuelve más fácilmente, como bien he indicado. Si el convenio no es operativo, pues se cierra el convenio, nos dan la orden de que demos la baja del valor y aquí pasa y luego, Gloria. Quiero indicarle porque aparece la palabra de un órgano de gestión tributaria que se llama Gestisán. Y nosotros, en definitiva, seguiremos el procedimiento solicitando que si en algún momento la Agencia de Urbanismo decreta la baja del valor porque el convenio no es operativo, como bien han dicho el portavoz del Partido Socialista correctamente, es decir, no se le puede dar más tiempo al tiempo. Pues bueno, nos lo comunicarán y nosotros haremos de baja con muchísimo gusto. Pero mientras el pueblo de Málaga, que son ustedes con los representantes, nos dan ese valor a través de la Agencia de Urbanismo, nosotros lo vamos a intentar cobrar. Si es cierto, como bien han indicado, que determinadas cargas, determinados bienes que están embargados por el Ayuntamiento de Málaga, tienen determinadas cargas. En estos momentos estamos negociando también con esa parte, que es una entidad financiera que usted también conoce, pues estamos negociando a ver cómo poder obtener algún rendimiento a favor de la hacienda local. Muchas gracias, señor Galdón. Tiene la palabra el señor Tralbo. Obviamente, cuando hay un procedimiento arreglado, nosotros no más que podemos expresar el deseo que se acelere o dentro de lo legal ese procedimiento. Pero lo que sí es cierto es que el procedimiento creo que lleva ya más de un año en recaudación ejecutiva. Los resultados, por la información que tenemos como consejera, concejala y miembro de la comisión, es que hasta la fecha, salvo esos embargos en bienes inmuebles después de un derecho de crédito hipotecario, no ha surtido efecto. Y la verdad es que en menos tiempo se han derivado y se ha creado insolvencia de una empresa para derivar a los administradores por la seguridad social y por hacienda. Y me consta, porque lo conozco. Entonces, no dudo de que ustedes están buscando como pueda, pero la realidad es que los hechos son que no hay donde pillar. Y que hasta la empresa matriz, que tiene el 51% de esta UTE, lleva sin presentar en el registro mercantil las cuentas anuales desde 2009. Y estamos manteniendo un convenio con una empresa que no podría contratar con la Administración porque no cumple los requisitos, que además no demuestra ningún tipo de solvencia ni capacidad de recaudar ningún envío de premio. Y creo que ya se podría ir buscando la fórmula, porque una vez que ha estado el ayuntamiento, el equipo de gobierno, no este pleno, que este pleno acordó la restricción del convenio, pero el equipo de gobierno ha optado por la vía de premio, hasta que no se termine esa vía de premio, no se va a poder rescindir el convenio. Con lo cual, lo que pedimos es que esa vía de premio, pues siga su camino lo más ágilmente posible. Y, obviamente, con las pruebas en la mano, hay bastante evidencia de que ni se ha cobrado nada y de que hay bastante indicios de insolvencia, por lo que he comentado. Entonces, un poco lo que estamos pidiendo es que no se paralice, que no haya ninguna injerencia, que no haya ninguno… y que las negociaciones con otros bancos y demás, eso va al margen, es una negociación política fuera de la vía de premio. Entendemos, porque no hay ninguna propuesta seria que hasta el día de hoy se pueda tomar como algo de verdad cierto de que hayan… SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias. Señor Espinosa, señor Zorrilla. Gracias, presidente. Solamente añadir que, de acuerdo al tenor literal de los acuerdos que se proponen en la moción, en concreto al punto primero, no se está proponiendo ni mucho menos que por parte de Gestrisán se tire la toalla en este tema ni se dé por perdido. Yo leo, literalmente, una vez terminados los trámites para la recaudación ejecutiva sin resultado por parte de Gestrisán. O sea, terminados todos los trámites, los que se estén haciendo, los que sean preceptivos y los que puedan hacerse. En fin, yo creo que el sentido de la moción que se presenta va en perfecta consonancia con el cumplimiento de la ley y con el cumplimiento de las obligaciones que tienen los funcionarios de Gestrisán que, a buen seguro, están realizando. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Carballo. Nada más. Señor Trujillo. Solamente abundar en el tema en el que hemos estado diciendo que, desde luego, creemos que la herida abierta en esta zona de Málaga tan importante, esa zona de entrada al interior de Málaga, creemos que cuanto antes y con la rapidez necesaria y suficiente, creo que debería de cerrarse un capítulo importante en la historia urbanística y en esa historia urbanística inacabada de Málaga. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias. Yo creo que el señor Galdón ha estado establecido claramente en el ámbito de Gestrisán, donde estamos en la Comisión de Hacienda, por lo tanto, es gestrisando lo que estamos abordando. Y la gravedad que supondría tomar determinados pasos si, a día de hoy, cerramos la vía a otros que gestisan en tiempo y forma y con todos los preceptos legales que se están cumpliendo y con la salvaguarda que tienen los habilitados nacionales dentro del órgano de recaudación que asiste a Gestrisán, pues se están tomando. Yo no sé si del acuerdo 1, señor Galdón, lo miro usted ahora, claro, quizá lo que deja un poco duda, corríjame si me equivoco, es que se expresan en términos de una vez terminado. Bueno, si se pusieran una vez se terminen los trámites para la recaudación, entiendo que eso estaría un poco… ¿no? Efectivamente, por eso he iniciado mi intervención diciendo que si es un deseo o una afirmación. Si es una afirmación parece dar a entender que se ha terminado ya. Es como si el Pleno dijese se ha terminado el procedimiento de recaudación. No, pero si es un deseo me parece perfecto. Por eso he dicho que si es un deseo, como bien ha dicho Zorilla, si es un deseo yo creo que el deseo lo comparto. El deseo lo comparto yo y creo que los demás funcionarios de que una vez que terminemos decletemos lo que tengamos que decretar. Si en este caso es una insolvencia, pues sería la insolvencia provisional y fallido. Queda claro. El punto 2 no se contradice con el 1 una vez modificado tampoco, ¿no? Entiendo yo. No, no, no. Segundo, efectivamente, lo que hemos dicho es que si se resuelve el convenio antes de que nosotros decretemos el fallido o el crédito incobrable, pues no lo comunicarán a nosotros y decretaremos entonces la baja del valor. Y si no se resolviera el convenio, nosotros evidentemente daríamos el fallido, la insolvencia provisional y efectivamente el crédito incobrable. Sí, entiendo. Se recoge bien el segundo punto tal cual está puesto. No ha quedado claro de su disposición, pero creo que sí, que no se contradice con lo que se expresa en el punto número 2. Pero el punto 2 quizás apunta más bien que una vez declarada la insolvencia se resuelve el convenio, pero esto apunta al revés. O sea, si se resuelve el convenio, entonces... Es que quiero decir que jurídicamente son dos cosas diferentes. Una es el procedimiento de recaudatorio que finaliza, pero que finalice el procedimiento de recaudatorio no quiere decir que finalice el convenio. El convenio ha podido finalizar ya a lo mejor hace mucho tiempo, pero se está negociando, creo, creo, creo que se está negociando. Pero que la insolvencia provisional lo único que hace es dar de baja el valor, dar de baja el valor y pedir responsabilidades a que hubiera... Queda claro. Pues si establecemos el punto número 1, esa modificación de una vez se terminen los trámites, podríamos votar el punto 1 y 2. Lo que... Bueno, que esperemos que sea rápido. Llevamos ya mucho tiempo y la información que yo he tenido es que ya se han hecho muchas actuaciones. No sé cuántas más se pueden hacer, pero por lo menos que no mantengan sino informados. Y yo había entendido que me habían dicho que prácticamente esa parte ya estaba terminada. Entonces, por eso, por lo que... Bueno, pues ahora vamos a la otra fase de la declaración de insolvencia, que ya eso sí que puede ser una causa obligatoria de rescisión del convenio, porque es que no se puede continuar un convenio con un insolvente. Bueno, nos reproduzcamos el siguiente debate. Queda claro que el punto número 1 se modifica el una vez terminados por una vez se terminen. Y con eso se votan los puntos 1 y 2. Bueno, me dice el secretario que alguien no ha votado. Si quieren, pues votamos otra vez de nuevo. Votamos de nuevo. Unanimidad. Bueno, procede. Volvamos entonces al punto número 4 y número 9. El punto número 9, que se van a unir los dos, ambos relativos a la contratación de servicios de vigilancia y seguridad. Hay sobre estos puntos, sobre ambos puntos, hay solicitado y saludo a las personas que nos acompañan en la comisión, que se han ido incorporando, un otro grupo de personas que trabajan en el sector de la seguridad privada y que han solicitado intervenir, digamos, en dos para el punto 4 y otros dos para el punto 9. Están por aquí, entiendo yo, la señora Ana María Rodríguez Pinto, que está por aquí. Pon aquí UGT, ¿no?, en calidad de la delegada sindical de UGT. Luego el señor Antonio Manuel Pérez García. Antonio Manuel Pérez García. Sí, está por aquí. Muy bien. Como representante del sindicato de vigilantes del aeropuerto de Málaga, ¿no? Bien. Y los otros dos puntos, el señor Juan Antonio Rueda Fernández, que está por aquí, en representación del sindicato de construcción y servicios de comisiones obreras. Y el señor don Manuel Jiménez Quero, que también está aquí, también en representación del sindicato de comisiones obreras. Bueno, pues yo les pediría… Normalmente, bueno, son dos mociones, normalmente son tres minutos cada moción las intervenciones, que de alguna manera se distribuyan el tiempo a razón de un minuto y medio más o menos en cada una de sus exposiciones, cada uno de ustedes, para cumplir con el reglamento como lo tenemos establecido. Así que le invitaría primero a la señora Ana María y al señor Antonio Manuel, pues que se acercaran a ese atril para que puedan intervenir en eso, un minuto y medio y un minuto y medio respectivamente. Al botón, hay un botoncito ahí. Hola, buenas tardes. Agradecer a todos la presencia de a los introspectivos de la hora y especialmente a mis compañeros, que muchos de ellos están salientes de turno o van a entrar en breve. Estamos aquí de nuevo, aunque nos tachen de pesado, otra vez para defender nuestros derechos y pedirles su colaboración. Hoy cerramos filas, UGT, comisiones y usos, los tres sindicatos que se firman, que firman el Convenio Estatal de Empresas de Seguridad. Hemos registrado ya, en diferentes organismos contratantes y no solo municipales, documentos informativos de los costes reales, costes puros y duros de la hora de vigilancia, de la antigüedad, de los pluses de armas, de la peligrosidad, el de la hora nocturna y el de la festividad, y de todo lo inherente a los puestos de trabajo. A esto hay que sumar lo que Hacienda piensa que es lo mínimo para que una empresa sea viable y no hermana hermanita de la caridad. Estos costes están regulados en el Convenio Estatal vigente de Empresas de Seguridad y por aclarar que se está negociando y va a subir en breve. Por cierto, pocos se han puesto en contacto con nosotros y de este ayuntamiento ninguno. Los precios con los que se convocan las licitaciones suelen estar obsoletos y alejados de la realidad, que ya de por sí están franca pérdida de poder adquisitivo sobre lo fijado en el convenio. A esto se le une el ojo clínico de las mesas de contratación, que más que primar la oferta más ventajosa es una pura subasta pública. Ojo clínico, dado el rosario de empresas que han venido siendo contratadas en estos últimos años por este ayuntamiento y sus diferentes organismos. La empresa Volconza, que presenta aéreos al año y los trabajadores al Fogasa. La empresa Falcon, al año con un embargo de hacienda por tres millones de euros. Esta, además de juzgado de guardia, porque después de tener el embargo encima de la mesa registrada por varias entidades de este ayuntamiento, se le amplía el contrato. Impaga a los trabajadores, sobre todo en Navidad y Reyes, y la mayoría aún ni han percibido su indemnización en el Fogasa. La empresa Serramar, cuatro meses sin abonar los salarios. La empresa RMD, con un descuelgue encubierto por un convenio local de Sevilla y que aplica aquí sin el más mínimo pudor. Paga en cómodos plazos, según ellos tengan liquidez, y solo una parte de la paga de marzo. La empresa Capa, la última, que no solo no da uniformidad, sino que la da de segunda mano. Y al año también ha presentado concurso de acreedores. A esto hay que sumar el incumplimiento que hacen en materias de medios que presupuestan y que ni aportan ni mantienen. Los walkies, las cámaras, los monitores, etcétera, lo que van en contra del interés del contratista y que pone en peligro a lo custodiado y a los compañeros. Empresas que ni pagan a convenio o pagan mal tarde y nunca. Empresas que obligan a la mayoría de las ocasiones a los compañeros a que gasten un dinero que no tienen en costoso juicio. Las empresas que cumplen el convenio... Ana María. Sí. Ha consumido su turno y el turno de su compañero. Bueno, resumiendo. Yo le pediría que la máxima brevedad, porque su compañero va también a apuntar en la misma línea que apunta usted y los otros dos compañeros de Comisión de Horas también. Digo, para poco que todo, nos sometamos a los tiempos. Le pido ya máxima brevedad. Pues lo que queremos recordarle al Pleno es que ustedes acordaron la aprobación de cláusulas sociales para el cumplimiento de los convenios y que la mayoría de las empresas piratas que contratan no cumplen este convenio. Y también el artículo de la ley de contratación en que se prohíbe la contratación empresa que incumpla sus obligaciones con la seguridad social, con Hacienda y con los trabajadores. Así que pedimos que se cumplan los convenios y los contratos que se hacen. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Antonio Manuel. Le pido, eso sí, la máxima brevedad. Señor presidente de la Comisión, señores y señoras concejalas, buenas tardes. Soy Antonio Manuel Pérez García, vigilante de seguridad del aeropuerto de Málaga y presidente del comité de empresas ICTS Hispania S.A. En primer lugar, quisiera agradecer en nombre de mis compañeros, el mío propio, la oportunidad que nos han brindado de estar esta tarde ante ustedes y así poder compartir nuestra visión de las negociaciones del convenio nacional de las empresas de seguridad privada. Las empresas de seguridad han de tener en cuenta que la imagen visible de su producto o servicio somos los trabajadores. Un trabajador motivado cumple con creces su cometido. Cada vez que se negocia un nuevo convenio en nuestro sector, los trabajadores observamos un retroceso con respecto al anterior. Nosotros, como trabajadores de la seguridad del aeropuerto, además estamos sometidos a otra serie de problemas. A diario vemos cómo van aumentando el número de pasajeros que recibe nuestro aeropuerto. Como malagueños nos alegramos de ellos y somos conscientes de la repercusión económica que tiene para nuestra provincia y para Andalucía. Nosotros, como trabajadores de la seguridad, debemos de estar en consonancia con estos nuevos tiempos. Este aumento de la carga de trabajo debería de incidir directamente en forma de mejores condiciones laborales y económicas para los trabajadores y, de esta forma, dar un mejor servicio, si cabe, al visitante. La realidad es bien diferente. Este aumento en la producción ha contribuido a deteriorar las condiciones de trabajo de nuestra plantilla, incumpliéndose las reglas de juego básicas. No se respeta el descanso mínimo diario ni semanal. Los turnos de trabajo comienzan a horas tan poco frecuentes como tres, cuatro o cinco de la madrugada. Se ha roto el esquema lógico de turnos, aumentando los turnos que cabalgan entre la noche, mañana, mañana tarde y tarde noche. El trabajador ha de comer en el centro de trabajo cuando se pueda y cuando le den permiso para ello, todo ello en perjuicio de los biorritmos. Hemos de suplicar por un relevo para satisfacer las necesidades fisiológicas básicas. Para que el trabajo salga adelante, estamos sometidos a presión continua por parte de nuestros jefes de equipo y superiores. Para la empresa, lo realmente importante es que no se… Sí, Antonio, le pediría ya la máxima… Estoy terminando, señoría. Pues no soy juea, afortunadamente. Pero sí le pido, señor Antonio. No, con mi también sea broma. Sí le pido la máxima verdad para que el resto de los compañeros no se agregue mucho el punto. Así es, pues procede. Bueno, es prácticamente imposible conciliar nuestra vida laboral y familiar. De forma sistemática estamos siendo sancionados por parte de la empresa por diferentes motivos. El ritmo de trabajo, la auditoría… Este hecho es totalmente contradictorio, pues nos sancionan por una cosa o por la contraria. La seguridad no es velocidad y cada pasajero, cada equipaje han de ser inspeccionados correctamente. Recordamos el actual nivel de alerta 4 antiterroristas. La formación que el trabajador recibe para el correcto desarrollo de su trabajo se ha convertido en una carga más. Los cursos de reciclaje son exámenes eliminatorios y de ellos dependen que el trabajador pueda seguir ejerciendo su trabajo. No aportan nada nuevo ni desarrollan ninguna capacidad ni conocimiento nuevo. Además de la negociación del nuevo convenio, otro punto de inflexión que observamos de los vigilantes del aeropuerto es la salida a concurso público del expediente de seguridad. En los últimos tiempos las empresas pujan muy por debajo de los valores razonables. Supuestamente entran en un beneficio casi nulo. De esta forma se deshacen de la competencia. Con el tiempo observamos que el beneficio real que obtienen las empresas que actúan de esta forma es a costa del salario y condiciones laborales de los trabajadores. También se producen mejoras de expedientes, aumentando así el margen de beneficios. Agradecemos nuevamente la oportunidad brindada y les rogamos que nos ayuden en la negociación de un convenio digno que refleje la realidad que está viviendo el sector de la seguridad privada. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Muchas gracias, Antón Manuel. Tiene la palabra, le pediría tanto a Juan Antonio Rueda como a Manuel Jiménez. Si quiere solo uno. Ah, Juan Antonio o Manuel. Manuel, ¿no? Manuel, tiene usted la palabra. Gracias por acortarlo. Buenas tardes y gracias por recibirnos. Aunque somos vigilantes de seguridad, con dignidad, pues gracias a todos por recibirnos. Bueno, yo no voy a contar nada de lo que se ha contado aquí con los compañeros. Ya sabemos que estamos sufriendo en los puestos de trabajo las agresiones de la empresa. Donde vienen, se descuelgan del convenio y donde cobramos 1.000 euros, pasamos a 700. Eso no se puede permitir. Vosotros que sois aquí, los que hacéis, digamos, la ley, entre comillas, hay que ponerte las pilas y decir, no se puede hacer un convenio sin que se respete lo mínimo. Porque cada vez que vamos, para atrás, para atrás, para atrás. Y entonces, esto se ha convertido en que cada vez las empresas pujan más barato y nos tienen casi explotado. Es la realidad del sector. Nos encontramos en las mesas de negociadoras del convenio que nos quieren quitar la antigüedad, con gente que lleva 25 años de antigüedad y 30 años en los puestos de trabajo. Esto no se puede permitir. Esto es un atropello. Entonces, en los pliegos de condiciones, donde tenéis que estar los políticos y la Administración pública, donde se respete el convenio colectivo de seguridad privada. Es que eso es fundamental para las reglas del juego. Porque mañana viene aquí una empresa que paga 500 euros, vosotros lucharemos todo lo que podamos, pero la realidad es que nosotros tenemos que ir al juzgado. Y eso significa borcillos a los trabajadores, después de lo que estamos sufriendo. Entonces, por favor, espero que desde mi punto de vista y desde aquí hagáis algo con el pliego de condiciones de la Administración pública como del Ayuntamiento. Es ficha elemental cumplir el convenio colectivo de seguridad privada a nivel nacional. Desde ahí empezaremos a jugar. Si no, vamos mal. Y nada más. Pues muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Manuel, por su brevedad y por su concesión. Entiendo que tiene la palabra, por orden, el señor Zorrilla, ¿no? Partido Socialista. Señora Doña. Gracias. Perdón por mi voz. Es que el aire acondicionado hace estragos, vayan aquí. Yo venía bien. Usted ha sido testigo, señor presidente, que yo venía con vos hasta que he entrado en esta sala. Permítanme la broma. Y lo primero, si me permiten, saludar a mi compañero que se incorpora hoy a la portavocía de esta comisión, a Salvador Trujillo, bienvenido a esta comisión. Y, como no, dar las gracias a quienes han intervenido, a las personas que nos acompañan hoy en el salón de pleno, que, por cierto, pese a lo introspectivo de la hora, está lleno de trabajadores y trabajadoras, tanto exteriores como también de esta casa, porque veo que hay también técnicos de los diferentes grupos municipales. Así que un saludo a todos y a todas. Muchas gracias a la señora Rodríguez Pinto, al señor Pérez, al señor Rueda y al señor Quero por las intervenciones que han hecho. Nos lo han puesto ustedes muy fáciles. Y, si me permiten de nuevo la broma, como tengo la voz un poco estropeada con el aire acondicionado, creo que prácticamente no nos han dejado ustedes margen en nada para añadir. Mis compañeros de bancada y del resto de los grupos conocen las iniciativas. Y, si les quedaba algún resquicio de dudas, tras leer las iniciativas, creo que con sus intervenciones, con las tres que han habido, no hay ningún tipo de duda. Lamentablemente, así lo decían algunos de ustedes y, en concreto, la señora Rodríguez Pinto lo comentaba. Decía algo así como estamos aquí de nuevo para defender nuestros derechos. Vienen ustedes de nuevo para defender lo que no tendrían que estar aquí. Vienen para tratar de defender y exigir lo básico, que se cumpla la ley, que se cumplan los convenios, que nos dejemos ya de precariedad, que nos dejemos ya de estas condiciones de semiexplotación que han comentado ustedes. Ha comentado uno de ustedes, concretamente el señor Pérez, que tienen casi que, y utilizo sus propias palabras, suplicar para el relevo necesidades básicas. Esto es inadmisible. Y, además, es inadmisible, como decía también el señor Quero, que se den estas situaciones en trabajadores y trabajadoras que realizan su actividad dentro de las administraciones públicas, dentro de esta misma casa, como es el ayuntamiento y como es la iniciativa que motivaba, el problema que motivaba la iniciativa que traemos desde el Grupo Municipal Socialista, a raíz del contrato que está ahora mismo el concurso para el servicio de vigilancia del Complejo Municipal de Tabacalera. No nos podemos permitir que se den estas situaciones bajo ningún concepto en ningún trabajador o trabajadora. Pero si me permiten muchísimo menos que se den estas circunstancias en una Administración como este ayuntamiento. Aquí, señores del Partido Popular, señores del equipo de Gobierno, sí que tenemos competencia. Aquí no estamos hinchando a ninguna otra Administración, no estamos hinchando a la Junta de Andalucía ni al Gobierno de la Nación. Aquí sí tenemos competencia. Nosotros sí somos responsables de que todos y cada uno y cada una de las trabajadoras y trabajadores que desarrollan su actividad y su trabajo dentro del paraguas del Ayuntamiento de Málaga tengan unos... Sí, para terminar. ...se respeten sus derechos laborales y, cómo no, tenemos un convenio. Y, para terminar, no me parece de recibo que desde los sindicatos, como nos han comentado, de UGT, Comisiones y Usos, se haya trasladado un documento informando de esta situación y un documento informando del convenio colectivo estatal y de las condiciones y que nadie del equipo de Gobierno haya contactado con ello. De verdad que eso me parece inadmisible. Por tanto, además de solicitarles el apoyo a la iniciativa y que se resuelva, les pido, por favor, que el responsable y la responsable se reúna de forma inmediata con los sindicatos para tratar este tema que creo que es de vital importancia. No estamos hinchando a nadie, nos estamos hinchando a nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Zorrilla. Gracias, presidente. Y muchas gracias también a Ana María, a Antonio Manuel, a Manuel y al resto de trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada que hoy nos acompañáis en el desarrollo de esta comisión en ejercicio de algo tan digno como es defender vuestros derechos, vuestros derechos y, además, la legalidad. Nuestro grupo ha denunciado en numerosas ocasiones y hemos presentado también mociones sobre los conflictos y el deterioro de las condiciones de trabajo que está afectando a los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada. En muchas empresas, en muchos centros de trabajo ajenos a este ayuntamiento, como por ejemplo el aeropuerto o la estación de ferrocarril, o también en el centro de trabajo dependiente de este ayuntamiento de organismos autónomos y empresas municipales. Después de años de ataque a las condiciones laborales y de los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada, parece que la patronal del sector pretende dar una vuelta de tuerca más. Lo han explicado muy bien los representantes de los trabajadores y trabajadoras y poco que habría que añadir. Por nuestra parte, solamente decir que después de haberse aumentado la precariedad y la explotación y la disminución de sus derechos durante años, pues ahora se pretende, por ejemplo, la congelación de la antigüedad, la reducción de complementos de incapacidad transitoria o seguir recortando derechos en otro sentido. Sin embargo, los sindicatos y los representantes de los trabajadores y trabajadoras del sector creen que ahora la apuesta debe ser por un convenio de recuperación, tanto de derechos como de salario, después de pérdidas durante muchos años. Y nosotros creemos lo mismo. Yo creo que hay pocos sectores ahora mismo económicos que estén sufriendo tanto la explotación y la vulneración de sus derechos, los trabajadores como el de la seguridad privada. Ahora bien, y lo ha dicho la señora Doña, en nuestra moción en concreto hay dos mociones o dos peticiones distintas. Por un lado, como solemos hacer nuestros grupos y nos sentimos, la verdad, orgullosos de ellos, traemos aquí un conflicto laboral, como traemos otros muchos conflictos laborales, para que el ayuntamiento, creemos que no debe de dar la espalda a estas situaciones, pues muestre su solidaridad y apoyo a esos trabajadores y trabajadoras. Pero, por otra parte, es que hay cuestiones que dependen también de nosotros mismos, de este ayuntamiento, igual que de otras Administraciones públicas. Lo hemos dicho en otros debates que se han dado en algunas de las mociones que hemos presentado. Ahora mismo, las Administraciones públicas estamos quizás, sin quererlo, nuestra parte está claro que estamos completamente en contra, ejerciendo de promotores de la explotación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los contratos que se están sacando externamente, si se prima únicamente la oferta económica, se está convirtiendo en una subasta donde al final las empresas que ganan son las más piratas y las que más incumplen con los trabajadores y las que menos le pagan a los trabajadores y trabajadoras. Y no perdamos de vista una cuestión. Aquí, esta dinámica está machacando a los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada, pero está también perjudicando a las empresas más serias de la seguridad privada que no pueden competir con las empresas más piratas. Lo vimos en el debate de la moción que trajo en su día Ciudadanos. Y está perjudicando también a la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas usuarios de las instalaciones que están vigiladas por los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada. Muchas gracias, señor Zorrilla. Muchas gracias, señor Espinosa. Sí, muchas gracias. Saludar a los representantes de los distintos sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y Uso, y en principio mostrar todo el apoyo y solidaridad hacia el colectivo y sus dignas reivindicaciones. Por más que esté totalmente de acuerdo con ambas mociones y ambos puntos, sí que cabe puntualizar en la moción del Partido Socialista, que por más que se tenga en cuenta, a mi criterio, en todas las contrataciones los costes mínimos de los convenios colectivos, esto no garantiza que estos costes mínimos vayan simplemente a los beneficios de la empresa adjudicataria de seguridad y no al salario de su empleada. Por tanto, hacer hincapié en que lo que habría que hacer es establecer criterios de control del cumplimiento de los convenios y de las condiciones laborales. Y para esto no hay mejor iniciativa que poner en marcha de una vez lo que tanto se ha tratado en esta comisión, que no es otra cosa que las cláusulas sociales, medioambientales, la contratación pública, que todavía estamos esperando desde hace, no sé, ya ha sido un año y medio o casi dos, porque esto creo que fue al principio de la legislatura, que se ponga en marcha la mesa técnica para su estudio y pues está en marcha. No lo voy a hacer como enmienda porque sí que lo recoge la iniciativa del Grupo Málaga para la Gente, en el punto 3, que justamente dice poner en marcha estas cláusulas sociales para evitar la oferta a la baja a costa de la precariedad. Termino. De los pagos salarios de los trabajadores. Por tanto, volver a mostrar el apoyo y la solidaridad y el total apoyo a ambas mociones. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Carvalho, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a todos los representantes y trabajadores del sector de seguridad privada. Nosotros, lo ha dicho el señor Zorrilla, en febrero, la trajimos en febrero, la moción en la que veníamos a pedir prácticamente lo mismo que se está pidiendo aquí. Y fíjense ustedes que quien nos lo pidió no fueron en este caso los trabajadores, sino fueron precisamente las empresas que sí cumplen, que sí cumplen con sus trabajadores y que se ven fuera del mercado precisamente porque se están viendo fuera, porque se están haciendo ofertas muy a la baja a costa precisamente de los trabajadores, a costa de no tener en cuenta el convenio estatal y sí convenios particulares de empresas. Que ellos me decían, incluso me daban las cifras de que en algunos casos se podía reducir el salario con la misma función hasta 500 euros menos. Entonces, claro, no es ético que las ofertas dentro de un ámbito público como este ayuntamiento tengan una ventaja precisamente a costa de los trabajadores. No es ético. Igual que no es ético, tampoco un ayuntamiento debe escatimar en seguridad, puesto que la oferta más baja no siempre es la más segura. Y en este caso, dada esa precariedad, los profesionales, muchos profesionales no acuden a esta oferta, a este tipo de empresas. El personal, a lo mejor, no está tan bien cualificado como puede ser otro tipo de empresa. Y la seguridad, bueno, se pone en peligro. De hecho, en este ayuntamiento cuando se contratan a este tipo de empresas. Nosotros contactamos en aquel momento, fue la Asociación Nacional de Seguridad Privada y la Asociación Marea Negra. Y ellos decían, pues exactamente lo mismo, es que coincidían con lo que dicen los trabajadores. Y nosotros, evidentemente, vamos a volver a votar que sí a lo que se apuntan en estas dos mociones, puesto que ya se aprobó en la moción que trajimos nosotros en febrero. De hecho, en aquella moción se acordó que se incluirían en las cláusulas sociales el tema de que se incluyese el convenio colectivo nacional como un criterio dentro de los pliegos de contratación de este ayuntamiento. Esperemos que alguna vez, por fin, salgan esas cláusulas sociales. Pero, bueno, en teoría está aprobado ya en esa moción que trajo Ciudadanos en febrero. Y cuando se pongan en marcha esas cláusulas sociales, esperemos ver que se cumple lo que se acordó en aquella comisión por unanimidad de todos los grupos municipales. Entonces, nosotros nos vamos a mostrar toda la solidaridad con los trabajadores, porque en esta reivindicación creemos que tienen toda la razón. Y que lo que no podemos es, desde este ayuntamiento, favorecer precisamente la piratería de empresas que utilizan los trabajadores para llevarse contrato. Muchas gracias, señora Toralbo. Sí, gracias. Bueno, primero agradecer a los representantes y a todos los trabajadores y trabajadoras aquí presentes por informar, venir y comprometerse en esta hora del día. Para, además, darnos de primera mano toda la información de lo que están pasando. Por nuestro grupo, la solidaridad absoluta con los trabajadores del sector en su lucha por un convenio digno y en su cumplimiento exhaustivo. Sabemos de las dificultades que se están pasando y lo difícil que es no ya recuperar derechos, sino no seguir perdiendo aquellos que tenían. Y entonces que cuenten con todo nuestro apoyo. Realmente, lo que se propone es tan de sentido común que parece increíble que tengamos a esta altura del siglo XXI pedir que se cumplan los convenios laborales. No sé, parece que estuviéramos hace dos siglos, donde todavía teníamos que defender derechos básicos, cobrar un salario, cubrir nuestras vacaciones, tener el equipamiento necesario, cosas que no debieran ser así. Obviamente, que nuestro ayuntamiento no depure la contratación pública y no incluya no solo cláusulas sociales, sino que sus pliegos no tengan un seguimiento, un control, una fiscalización, una determinación exhaustiva del número de personas y horas que quieren cada puesto, está provocando unos recortes, no solo en la calidad del trabajo, que ya es grave, y las condiciones laborales y el pago, sino en la propia seguridad de edificios públicos, donde nos encontramos que a horas del día, pues con dos personas, se pretende proteger un edificio tan grande como el de servicios múltiples, cuando una de ellas está obligada a estar en la zona del escáner y la otra en el arco de seguridad. Si ocurre cualquier incidencia, ¿quién va a acudir? Realmente, estamos ya recortando y haciendo una subasta, como se ha dicho, algo así como, bueno, pues por la baja, ¿no? Y la verdad es que deberían incluirse también las bajas temerarias, porque cualquier oferta que no cubra los costes laborales, más un beneficio empresarial y unos costes de empresa normal, no debería aceptarse. Debe rechazarse de plano aquellos que no cubren. Y es fácil, es fácil calcular cuáles son los costes laborales, porque si se identifica en el pliego aquello que necesitamos, qué categoría y tenemos un convenio, pues podemos saber perfectamente. Entonces, no se explica que se pueda llegar al caso de que se deje en una nebulosa, con una cifra básica y general para un edificio, sin estipular qué es lo que necesita. Somos nosotros los que tenemos que determinar qué necesita, qué tipo de seguridad, con el personal, prevención, seguridad, etcétera, y en función de eso establecer pliego exhaustivo. Creemos que es muy necesario tomar medidas y no seguir andando en la precariedad de los trabajadores y beneficiando a los piratas. Nosotros vamos a apoyar, obviamente, las dos mociones y lo que sí esperamos, de verdad, que se tenga más cuidado y que esos pliegos sean más exhaustivos, como he dicho, en la determinación y cuando antes se incluyan las cláusulas sociales, que no debe limitarse a cumplir el convenio laboral, sino que debe ir por arriba, que debe ir garantizando la conciliación familiar a alto nivel y otra serie de cuestiones que son necesarias para la mejora de la productividad. Muchas gracias, señor Torralbo. Aunque me he hecho acompañar del director general del área de servicios operativos, encargado en cierta medida de la contratación entre otros asuntos, entre otros muchos asuntos, pero de los que se refiere a la seguridad privada en ciertos espacios municipales, no en todo, evidentemente, no en el holding municipal, cada entidad pública dependiente del Ayuntamiento de Málaga tiene su organismo propio de contratación y tiene sus condiciones que, de alguna manera, tienen que estar subsumidas en las que aplica el propio Ayuntamiento de Málaga. Pero sí, antes de darle la palabra, me gustaría hacer una serie de matizaciones, porque, bueno, la última parte de la intervención de la señora Torralbo, donde se desliza el tema de los servicios y el tema de la…, de alguna manera, de la ecuación de los servicios que se prestan respecto a lo necesario o no, evidentemente, afortunadamente, son los técnicos municipales, no la oportunidad política del político de turno el que establece cuáles son las condiciones necesarias para que se preste un servicio, que es lo que se pretende bien. En lo que se refiere a las condiciones laborales, pues, evidentemente, ahí ahora le daré la palabra al director del área para que pueda comentar algo más de lo que yo voy a comentar. Nosotros, como equipo de Gobierno, evidentemente, como ya hicimos en su momento, yo no puedo más que expresar nuestro profundo respeto a la defensa de sus intereses. Aquí me hacía eco hace poco, hace no mucho, de una noticia que hablaba que la División Nacional ha anulado el convenio colectivo de sinergia, es una empresa, pues, bueno, y se hacía reflejo de la situación actual que padece el colectivo de seguridad. Yo me gustaría no solo expresarle el interés de que las justas reivindicaciones del colectivo prosperen en los ámbitos que tienen que prosperar para que en la negociación de los convenios a nivel estatal, de los sindicatos representativos con la patronal, se lleguen a acuerdos y que estén fortalecidos y que hagan crecer la calidad de los servicios que prestan todas las personas que se dedican en España, pues, al sector de la seguridad. Este ámbito municipal, evidentemente, es el que es. Es muy restringido, se refiere a la contratación pública, y la contratación pública hacemos dentro de lo que la legislación laboral nos permite, mejor dicho, la legislación en materia de contratación pública nos permite, hacemos todo lo máximo que se nos permite. Todo lo máximo que se nos permite. Los técnicos nos informan cuando nos dicen claramente, y nos dice la sociedad jurídica, que no nos podemos meter, evidentemente, en la relación, en una contratación pública, no nos podemos meter en la relación de la empresa o del contratista con sus trabajadores. Sí podemos hacer defender sus derechos de la siguiente manera. Y es estableciendo en los pliegos de condiciones que sí se establecen para este ayuntamiento de Málaga, condiciones que tienen que ver con la, incluso en el caso de incumplimiento del contratista, de los convenios colectivos y demás legislación laboral que resulta en la aplicación de los trabajadores que destina la prestación de servicio, la resolución del contrato. Nuestros contratos, nuestros pliegos de condiciones, a diferencia de los otros que se producen en otras administraciones públicas, aquí tengo ejemplos de ellos, sí recogen esas cláusulas de rescisión del contrato, si no se cumplen las condiciones en materia laboral. Evidentemente, es un asunto que, en muchos casos, está litigiado en tribunales, porque tiene que haber la autoridad judicial o la autoridad administrativa en el ámbito laboral competente la que los tiene que decir que, efectivamente, se están dando esas situaciones. Pero cuando se nos dan, desde luego tenemos toda la herramienta, porque los pliegos así las recogen. Insisto, en este ayuntamiento y no en otras administraciones públicas, que recogen y garantizan que la resolución del contrato se puede dar si esa situación se da. Evidentemente, a la promoción primera del Grupo Municipal Socialista es que es de peros grullos, es que las licitaciones públicas sí se licitan, evidentemente, con los costes que están recogidos para que se mantenga el convenio colectivo. Es de peros grullos que lo hacemos y que lo aplicamos, que, evidentemente, tendrá en cuenta, como mínimo, como mínimo, pues lo que es necesario para pagar, pues el convenio, ahora contará el Manolo Salazar, el director del área, el convenio colectivo y la seguridad social, evidentemente. Ahora bien, entraremos ahora en los matices de si, a su vez, el contratista está pagando, está dejando de pagar. Pero ese matiz creo que ha quedado claro en mi primera exposición. No obstante, Manolo Salazar, respecto al convenio colectivo estatal y otros elementos que conoce perfectamente en su ámbito de gestión, como funcionario de esta casa, pues tiene usted la palabra. Señor Salazar. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera empezar diciendo que, aclarando, porque se ha dicho por varias personas que nunca se ha recibido a nadie, a ningún sindicato o a ningún trabajador. Este funcionario municipal, por indicación de la delegación del área, se ha reunido con Marea Negra, se ha reunido con Comisiones Obreras, que aquí está Manuel Jiménez. La señora Ana María tiene que tener un correo mío y una llamada telefónica que no ha visto, desde varios días sin verlo, pero también porque fue a la vez que Manuel Jiménez, y nos reunimos sin ningún problema. Periódicamente me reúno con los trabajadores de los contratos que son dependientes de este área, como son el de tabacalera, el de uso múltiple. Le aclaro a la señora Torralbo lo de uso múltiple, que en estas visitas detecté un error en el pliego de condiciones de uso múltiple que me hicieron ver los trabajadores y se ha corregido, se ha echado para atrás, y no son dos trabajadores, son tres los que hay, tres vigilantes los que hay en la puerta, y así se ha corregido en el pliego de condiciones. Es decir, hay una comunicación constante con los trabajadores de todos los contratos y, por supuesto, con todos los sindicatos que han querido venir a verme, y la prueba de identidad la tengo aquí, menos mal que está aquí don Manuel Jiménez. Pero, de todas maneras, haciendo referencia a la ley de la moción, a la ley 5, dice, en la disposición adicional tercera, dice que los órganos competentes en materia policial, tributaria, laboral y de seguridad social establecerán mecanismos de información, control e inspección conjunta. Es decir, es competencia de las Administraciones que dicta aquí la disposición adicional. Tercera, también tengo que hacer, en referencia a esto, que el informe de la Junta Consultiva, el 34 barra 99, dice que la Administración no puede constituirse, en cada caso, de garante de los convenios colectivos que requieren las relaciones entre las empresas y sus trabajadores, máximo cuando estos, como existe, como en este caso, articulados en el convenio. Es decir, que es la autoridad laboral la que tiene que velar por esos incumplimientos, que es lo que han hecho, por ejemplo, los trabajadores de uso múltiple, que nos mandaron un escrito diciendo que no lo habían cobrado a fecha 18 de julio, la paga extraordinaria del mes de julio, y lo que nos ponen de manifiesto es que han ido a la autoridad laboral. Entonces, nosotros, en consulta a la sociedad jurídica y a contratación del ayuntamiento, lo que cabía por parte nuestra es esperar la resolución de la autoridad laboral. Lo que, cuando ellos resuelvan, nosotros actuaremos en consecuencia. Es decir, es el procedimiento, es lo que dicta la ley, en nuestro caso. También quiero decirle la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, que dice, concretamente, en uno de sus informes, que no es posible excluir una oferta por el hecho de que la proposición económica sea inferior a los niveles previstos en el convenio colectivo. Además, en la disposición adicional de la Ley 5 de 2014, habla que se entenderá a los estándares previstos por las entidades de certificación acreditada que ofrezcan, a través de su Administración pública competente, garantías técnicas profesionales. Por ese motivo, nosotros, en los plicos de condiciones, estamos metiendo ahora a ENOR SP 2012, que es un código deontológico que tiene unos principios generales de igualdad, transparencia y, sobre todo, a favor del trabajador. Haremos un esfuerzo todavía mayor por estar pendientes de este código deontológico, además de, por supuesto, el 14001, la OSA para la prevención de riesgos laborales. Es decir, es en cada pliego. Y todo esto es también por conversaciones con trabajadores, es decir, en escucha de los trabajadores. Pero lo que es muy importante dejar claro es que, a pesar de que la ley no nos permite que el convenio colectivo…, es decir, que nosotros podamos considerarla desproporcionada cuando está por debajo del convenio colectivo, nosotros le hemos puesto los plicos de condiciones que es obligado al convenio colectivo, a que cumpla el convenio colectivo. Pero es muy importante que la autoridad laboral se pronuncie en cada caso, mediante denuncia de los trabajadores. Es, digamos, el camino correcto. Por último, en la adicional segunda, dice, podrán establecer condiciones especiales de ejecución de los contratos de servicios de seguridad relacionados con el cumplimiento de las obligaciones laborales, que es por lo que hemos puesto lo del convenio colectivo. Y que velamos y prohibimos que vayan a hacer, mediante un artículo, en el artículo 2, por ejemplo, del pliego de condiciones de tabacalera, por motivos de seguridad y buen funcionamiento, los licitadores deberán saber que no podrán trabajar para este contrato personal de vigilancia que no aparezca en la relación indicada en el párrafo anterior, salvo que se le comunique al responsable municipal del contrato con 15 días de antelación, el número de DNI y la alteración social. Es decir, controlar también que los trabajadores estandados de alta y que tengan todas sus relaciones, todas las condiciones laborales. En fin, quiero dejar aquí patente que nosotros hacemos un esfuerzo y que escuchamos no solamente a los trabajadores, sino, además, a todas las secciones sindicales que a nosotros se nos han dirigido. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, muchas gracias, señor Salazar, por su explicación respecto a, pese a tener muchas veces las resoluciones desfavorables a ir a más por nosotros, por parte del órgano de contratación, pues con todas las salvedades jurídicas tratamos de siempre avanzar en ese sentido, establecer esos mecanismos de resolución e incluso recoger la obligación de que se pague a convenio. Cosa que, insisto, en otros expedientes hemos podido ver en otras Administraciones, no se produce. Pero, insisto, en el ámbito nuestro, aunque se traiga aquí al debate, en nuestro ánimo está, desde luego, el ir avanzando en lo que jurídicamente se pueda, en, desde luego, apoyar la justa reivindicación para que situaciones como la que la Audiencia Nacional pueda detectar o, en otras situaciones, desde luego, se pueda ir a más, se recuperen derechos que se han ido perdiendo, también merced a esta situación que se ha producido en estos años de crisis y que, de alguna manera, eso se repercuta. Tenga la encuesta que a este Ayuntamiento de Málaga y a este responsable, que es del ámbito de presupuestos, se me han llegado contratos que subían, contratos de seguridad privada, que subían en precio y que requerían, por lo tanto, una aprobación para ser licitados respecto a años anteriores por un importe mayor que ha habido que autorizar, ha habido que buscar ese dinero adicional que no estaba, porque, evidentemente, el coste de los servicios se iba encareciendo. Lamento conocer sentencias como esta, donde, pese al esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Málaga, en recoger esa necesidad que esté recogida en presupuesto, luego no se repercuta correctamente en los trabajadores y en la calidad de los servicios que tienen que prestar. Yo lamento conocer, evidentemente, circunstancias de este tipo. Desde luego, en este ámbito municipal y en este medio de contratación avanzamos lo máximo que la normativa nos permite, lo máximo que los técnicos pueden ir avanzando en este sentido. Y yo creo que, bueno, en el ánimo de todos estará en que esta situación pues se vaya reconduciendo y que, de alguna manera, tengamos también, desde la Administración local, que es la más pequeña de todas las Administraciones, pues los resortes jurídicos posibles para tratar, de alguna manera, de corregir con más inmediatez cuando sepamos que en nuestro ámbito se dan estas circunstancias. Porque, insisto, su ámbito de seguridad privada es mucho más amplio que lo que establece para los servicios dentro del ámbito municipal, ¿no? Son muchos más. Pero, evidentemente, somos conocedores de que esto se da y que hay que combatirlo, desde luego, en los ámbitos oportunos, ¿no? Tiene la palabra la señora Doña. Gracias, presidente. A ver, por ir, como en este turno es muy cortito, agradecer al señor Salazar, funcionario municipal, la intervención que ha tenido. Y comentaba usted que hace un gran esfuerzo en escuchar a los trabajadores y en llevarlo todo a cabo. Y no me cabe la menor duda, desde luego, tenga usted bastante claro que no tengo ninguna duda. Pero sí que nos hace pensar, y muy mucho, que no es lo que traslade el Grupo Municipal Socialista, ni Málaga Ahora, ni Málaga para la Gente, ni Ciudadanos. Es que han podido ustedes escuchar a los representantes y las representantes de trabajadores y trabajadoras, a sindicatos como UGT, como UUSO, Comisiones Obreras. Como decía el señor Carballo, en otra iniciativa que trajeron ellos en febrero, ya no solamente a los trabajadores y trabajadoras, a los propios empresarios. Entonces, si a ustedes no les parece que desde los grupos municipales traemos iniciativas que obedecen a la realidad, lo que dicen los trabajadores y las trabajadoras creo que sí que tiene una credibilidad. Lo que dicen los empresarios y las empresarias creo que... Por tanto, lo que les pedimos es, como decía, también, y creo que ahí estamos todos y todas de acuerdo. Lo ha comentado el señor Espinosa, hablaba de los criterios de control y las cláusulas sociales. Es que yo no he querido hacer mención a las cláusulas sociales, porque desde que esta humilde concejala está en esta corporación y está en este ayuntamiento, estamos hablando de las cláusulas sociales. Es que mi grupo lo ha traído un montón de veces, es que lo han traído otro grupo, es que lo tenemos aprobado, pero todavía no está implementado. Por tanto, que se lleven a cabo y que si a ustedes no les parece que sea coherente ni lógico lo que traen los grupos municipales, hagan ustedes caso a lo que dicen los representantes de los trabajadores y las trabajadoras y los propios empresarios. Lleguemoslo a cabo. Y les vuelvo a insistir y termino. No estamos instando a otras Administraciones. Estamos hablando de nuestra casa y, por cierto, de AENA, que corresponde al Gobierno de la Nación, sus compañeros de partido y que, lamentablemente, mes sí, mes también, trabajadores de AENA. Ya sea de seguridad, ya sea de las maletas, ya sea de las cafeterías, ya sea de donde sea, tienen que venir. Muchas gracias. Señor Zorrilla, tiene la palabra. Gracias, presidente. Como decía, en mi primera intervención en nuestra moción hay una petición de que mostremos como corporación nuestro apoyo y solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada y reclamar al mismo tiempo las empresas del sector a que se garanticen unas condiciones laborales dignas. Junto a esta petición, que consideramos importante, aunque suelo ser desde su punto de vista de valor político, tenemos una petición, sobre todo centrada en el tema de las cláusulas sociales, una actuación que debe de ser preventiva por parte del Ayuntamiento. Porque es cierto, como explicaba el señor Salazar, que los pliegos de contratación del Ayuntamiento y de las empresas y organismos se recogen la posibilidad de rescisión de los contratos cuando se produce un incumplimiento de la legislación laboral, integrada también por los convenios colectivos. Pero también sabemos que eso no es suficiente. Que, por ejemplo, ejercer ese derecho de resolución a veces… Sí, para terminar. Porque puede producir también perjuicio importante a los trabajadores y trabajadoras. Se resuelve el contrato anterior y, mientras se contrata uno nuevo, pues quedan dos, tres, cuatro meses que los trabajadores y trabajadoras están sin cobrar. Por eso es fundamental el tema de las cláusulas sociales, que es lo que pedimos en los puntos tres y cuatro. Recordar que en octubre de 2015 se aprobó en esta comisión una moción que traía este grupo municipal para que se aplicaran cláusulas sociales. Y se aprobó con una enmienda, que usted es redactor, señor Conde, en el sentido de que se iba a formar una comisión técnica y jurídica que iba a trabajar sobre el tema y que iba a traer una propuesta en febrero de 2016. Estamos en julio de 2017. Y este tema es fundamental, porque la legislación de contratación pública lamentablemente es muy deficiente en este aspecto. Igual que se regula muy minuciosamente en los contratos de obras, que cuando se produce una baja temeraria, que los técnicos dicen, no, este precio no es posible y no se lo vamos a dar y, por tanto, no se recoge también ni siquiera de forma parecida en los contratos de servicio, lamentablemente. Por eso es necesario, esas cláusulas sociales, es necesario y volvemos a pedirle esas conclusiones de esa comisión que yo sé que se ha reunido y que ha trabajado y que ha comparado con lo que se está haciendo en otros ayuntamientos. Y probablemente la vía en la que, apuntaba el señor Salazar, a petición de los propios sindicatos, hay que seguir exigiendo las condiciones de ejecución que se cumplan los convenios colectivos, aun a riesgo de que puedan venir sentencias como la que se ha citado. Hay que incluirlos. Y hay que profundizar sobre todo en las garantías técnicas y en la capacitación de los trabajadores que van a prestar el servicio, porque eso va a excluir a las empresas más piratas, a las empresas que presentan precios que solamente son sostenibles a costa de perjudicar a los trabajadores de menores salarios y de mayor explotación. Muchas gracias, señor Zorrilla. Señor Espinosa, misma intervención. Señor Carballo. Sí, es que no es tan sencillo rescindir un contrato una vez que ya está en marcha. Incluso lo primero que hay que hacer para rescindir un contrato, porque no cumplan los convenios, es detectar que no están cumpliendo el convenio. Y si los trabajadores, en muchos casos, no se atreven a denunciar, puesto que ven peligrar su propio empleo y el ayuntamiento, a veces porque se le escape, porque no tenga recursos, por la razón que sea, pero no hace un seguimiento exhaustivo de las concesiones, de los contratos que se licitan, pues a veces no es tan sencillo. Y si ya nos encontramos con casos en los que a veces la sentencia llega o la decisión llega una vez cuando ya se ha acabado la vigencia del contrato, pues entonces de poco sirve. Entonces, lo que hay que intentar es hacerlo antes, no después. Si la… Evidentemente, siempre he enmarcado la legalidad, pero si esa legalidad detectamos que tiene resquicio… Sí, para terminar. Sí, para terminar. Que existe en Laguna, en esa legislación también es obligación de este ayuntamiento el ponerlo en conocimiento, de la FEM o de quien sea, para que todos los ayuntamientos hagan fuerza para modificar esas leyes y dar amparo a medidas preventivas en las licitaciones como pueden ser, exigir que se cumpla el convenio colectivo estatal y no un convenio particular de empresa. Muchas gracias. Señora Toralbo. Sí, brevemente. Bueno, pues sobre las cláusulas sociales, incluso antes de modificar la ley, que la ley de contrato está ahora en proceso y que esperemos que tanta seriedad que se demuestra de aquí sobre ella se tenga en cuenta también en el Parlamento, donde se sea sensible por parte del equipo de gobierno, también el equipo de gobierno estatal, para que realmente esas cláusulas entren y sean aplicables con todo lo que requiere. Porque hay otras ciudades que han encontrado otros procedimientos y son unos procedimientos también, en algunos casos, hasta consensuados con un libro, pues como se ha dicho antes, un libro de, digamos, de cierta ética de contratación que han suscrito las mayores patronales de distintos sectores que licitan con la Administración. Y ese sistema se está aplicando en otras ciudades y, bueno, pues es una primera garantía antes de las cláusulas sociales. Yo no puedo decir qué es lo que ocurre, pero lo que está claro es que algo mejor tenemos que hacerlo, porque si tenemos cinco empresas que en tan poco tiempo o han presentado suspensión de pago o han dejado de pagar, algo nos estamos atando bien, porque realmente se nos están colando, pues, empresas piratas. No es fácil, todos sabemos que la ley no lo pone fácil, pero creo que debemos seguir investigando y arriesgando un poquito, que a lo mejor no encontramos que en algún caso nos excedemos y un tribunal nos dice, oiga, que eso daña la competencia. Pues quizás es mejor que dañe la competencia que dañe todos los trabajadores que están aquí, familias que se van a quedar en la calle. Sí, porque en ese caso no hemos encontrado unos cuantos en este ayuntamiento. Priegos que se han anulado por el daño a los trabajadores, pero todavía no he visto ninguno que competencia nos diga que daña la competencia, porque usted ha intentado ir más allá de lo que la ley permite. Entonces, vamos también a dar un poquito para adelante para que realmente se pueda defender los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, señora Torralbo. Yo, para terminar mi intervención, volver a reiterar nuestro ánimo, pues, porque se pueda avanzar en este sentido. Nosotros vamos a seguir trabajando en el ámbito que nos compete como ayuntamiento de Málaga y la contratación pública se refiere, dentro de la normativa tan férrea que muchas veces es complicado sortear, pues, en el ánimo de que dentro de las cláusulas sociales podamos seguir avanzando, pues, así haremos. De hecho, cuando se alude aquí a que no se ha trabajado en una mesa técnica, eso no quiere decir que aquí se vayan aplicando cláusulas sociales a día de hoy. Aquí se ha puesto cumplido ejemplo, ha sido el funcionario responsable el que ha aludido a la inclusión del convenio colectivo estatal en los propios precios de condiciones, a las cláusulas de resolución que yo le he citado en el informe que me hace el director general del área de economía y que son totalmente aplicables, a veces con dificultades, como se comenta aquí, pero no por nosotros, sino porque luego los mecanismos garantistas que la ley exige a las Administraciones públicas a veces nos lo pone más complicado. Pero cuando existe resolución, desde luego, a nosotros nos va a temblar el pulso a la hora de resolver un contrato, como ya le he dicho. Es más, le ponía ejemplo de otras Administraciones públicas. Yo le invito a ver el servicio de vigilancia y seguridad del edificio administrativo de Torre Triana, un pliego de condiciones que lanza la Junta de Andalucía, expediente 2016-135. No hay una sola remisión a cláusulas de resolución por incumplimiento del convenio colectivo, ni una sola. Ni una sola cláusula que hable del convenio colectivo, en el caso de seguridad privada, como es este pliego de seguridad. Bueno, pues esos pasos que no han dado otras Administraciones. No digo que no se pueda hacer en otros ámbitos de la Junta de Andalucía, pero que existen todavía mecanismos para hacer en otras Administraciones que no lo han tomado, como en el Ayuntamiento de Málaga, yo se lo garantizo. Es más, también le comentaba con anterioridad, porque quería ver de este debate, y un poco no me gusta conocer que el debate, un debate que se plantea de forma objetiva, con la buena voluntad de tratar de mostrar nuestro apoyo máximo para que en el ámbito correspondiente esos derechos que se han perdido se recuperen, existen mecanismos garantistas de los derechos de los trabajadores de la seguridad privada en el ámbito de lo público y de lo privado, que se al final se pervierte diciendo que aquí es en el ámbito donde tendrían que haberse tomado las decisiones. Cuando ya le he comentado que aquí más de una vez hemos tenido que ampliar la partida a la 22.709, la partida precisamente que este grupo municipal socialista me ha pedido que se detraigan los presupuestos. Precisamente este grupo municipal socialista, yo si quiere le puedo hacer el ofrecimiento a los trabajadores de seguridad privada para que lo puedan conocer. La propuesta consistente en bajar esa partida de seguridad privada y sustituir la seguridad privada que hace el Ayuntamiento de Málaga a través de la segunda actividad de los policías locales. Es decir, me gustaría que calmáramos la reflexión política cuando traemos mociones que son de un ámbito muy superior al nuestro, con tal de lanzar, digamos, continuamente el debate y la dialéctica política de cómo puedo erosionar al resto, cuando aquí todo lo que estamos haciendo es plantear algo que tiene que ver con la necesidad. Le he escuchado atentamente y le he permitido además que los turnos lo haga con toda tranquilidad y ahí lo ha avanzado. Entonces, yo lo que he tratado de decir es que me hubiera gustado que el debate hubiera sido en el ánimo que casi todos hemos hecho. Y aquí se trata de decir de alguna manera que el Ayuntamiento lo mal, lo mal, lo mal, lo mal que lo hace y yo creo que se está avanzando positivamente y muy por delante de otras Administraciones públicas. Y he comentado caso puntual que evidentemente está ahí para que se pueda conocer. Pero no obstante, insisto, no me gustaría que los trabajadores que han venido aquí a escucharnos se vayan con la idea de que en este tema, en otros no. Evidentemente tenemos controversia política y debatimos y votamos. Pero en este tema estamos todos de acuerdo que hay que recuperar esos derechos laborales. No se pueden andar situaciones como las que se han planteado en el ámbito concretamente que me han traído, pero me consta que existen otros ámbitos, que si en el ámbito del Ayuntamiento de Málaga, como apuntaba el director del área, hay situaciones concretas, aunque no sean del ámbito estrictamente municipal y sean de otros organismos públicos dependientes, pues que nos la hicieran llegar en el ánimo, de alguna manera, de seguir mejorando el servicio y estableceremos los cauces legales que nos permita la ley para, desde luego, ir, ser más garantista o ir más allá de lo que la norma a día de hoy nos permite en lo que a la salvaguarda de los derechos de los trabajadores en el ejercicio de la seguridad privada se refiere. Y yo creo que podemos votar sin ningún problema. El punto cuatro procede de la votación. Unanimidad. Procede la votación del punto número nueve. Unanimidad. Pues muchas gracias a los trabajadores y a todos los representantes sindicales que han venido a esta comisión vespertina, pero fructífera en los acuerdos que se han tomado. Muchas gracias. Punto número siete. Moción que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a potenciar la figura de los jóvenes empresarios y a trabajar en la pervivencia de los proyectos más allá de la tutela institucional. Tiene la palabra el señor Carballo. Bueno, gracias, presidente. El Grupo Ciudadanos lo que pretende con esta moción primero es destacar la especialmente la figura del joven empresario, porque entendemos que en sus manos está precisamente gran parte del futuro de nuestra ciudad. De hecho, Ciudadanos, precisamente, los acuerdos presupuestarios con el equipo de gobierno hemos dado buenos avances en fiscalidad, con una rebaja global en torno a 22 millones de euros para los bolsillos de los malagueños, pero también con medidas claves entendemos para los empresarios como las rebajas del ICIO, las de apertura, la eliminación de la tasa de mercado o la tasa por expedición de documento, entre otras muchas medidas. Se abrió también en su momento, por acuerdo de Ciudadanos con el equipo de gobierno, la Oficina de Atención al Emprendedor. Se acaba de activar un fondo de coinversión, un público privado basado en el modelo israelí y vamos avanzando, pero creemos que no es suficiente. Hace falta insistir en la rebaja de los índices de mortalidad empresarial, que consideramos que es bastante alto, y en conversaciones con la AGE, precisamente con la Asociación de Joven Empresarios, pues hemos llevado una serie de medidas que entendemos pueden ser positivas para ello. No podemos crear nosotros, tenemos en Málaga, por desgracia, la figura del emprendedor vitalicio, que va de la incubadora a la aceleradora, de ahí a un centro empresarial, y, sin embargo, necesitamos que esos emprendedores precisamente salgan de esa oficina con lazo de conocimientos fuertes, que les permitan competir en los mercados que cada vez son más difíciles. La mortalidad, que comentaba antes, es superior al 60% en los primeros cinco años de vida, y consideramos que es un dato a tener muy en cuenta y que no podemos continuar en esa línea. No necesitamos, por lo tanto, emprendedores aislados en oficinas sin conexión con el mundo real. Necesitamos que esa ayuda inicial, que vemos buena, se complete y que se les pueda acompañar para que puedan acceder al mercado en las mejores condiciones posibles y sean realmente competitivos. Y para eso nosotros creemos en la experiencia que puede aportar la AGE y, por eso, nosotros proponemos un convenio con el ayuntamiento para favorecer ese acompañamiento que hablamos, que bien lo puede hacer directamente esta asociación. También pedimos más transparencia y pedimos una serie de medidas que lo que voy a hacer para acortar es leerlas directamente y saber lo que proponemos como acuerdo. Como acuerdo primero, instalar al ayuntamiento a un convenio de colaboración con la AGE para la formación y asesoramiento práctico de los emprendedores y facilitar así su salida al mercado cuando terminen los procesos de incubación, aceleración y similares. Punto segundo, instalar al ayuntamiento a exigir en los concursos públicos Transparencia con las subcontratas y pagos dentro de unos niveles razonables. Instalar al ayuntamiento a agilizar más los plazos medios para otorgar la licencia de apertura. Instalar al ayuntamiento a incentivar en los pliegos de los concursos a las empresas que ofrezcan soluciones, productos y patentes propias. Instalar al ayuntamiento a intensificar aún más su compromiso por dignificar y realzar la figura del joven empresario e instalar al ayuntamiento y sus empresas y organismos a terminar con las ayudas empresariales por orden de llegada y apostar siempre por la vía de la concurrencia competitiva. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Espinosa. Sí, brevemente, de acuerdo con la iniciativa, salvo en el punto uno, que pensamos que ya se hace desde lo público y no tiene por qué haber un convenio de colaboración, en este caso con la Asociación de Jóvenes Empresarios, porque entiendo que desde lo público se puede hacer seguimiento a los fondos que se destinan a esto y garantizar que esos fondos vayan a tal fin. Sí creo que, como ustedes dicen en la moción, en el resto de puntos se puede favorecer a ser mejor y, por supuesto, con mucha más transparencia. Por tanto, sí de acuerdo en el resto de puntos, incluso en el punto cuatro, me parece que era, que tiene también que ver con algo que estábamos hablando anteriormente, que son las cláusulas sociales. Por tanto, todo el acuerdo y en el primer punto, pues, no estoy de acuerdo. Muchas gracias, señora Espinosa. Señora Toralbo. Bueno, hay algunos puntos en esta moción que nos parece muy acertado y que, obviamente, a votar a favor. Pero hay dos puntos que la verdad es que no compartimos la visión. Bueno, pues, se ha hablado del convenio. La verdad es que, no sé, de alguna manera, si ya han tenido una tutorización, ya han tenido durante el tiempo de incubador asesoramiento gratuito, ¿hasta qué punto no es competencia del leal cuando le estamos dando asesoramiento después? Porque una ha sido asesora y se ha encontrado con esas circunstancias también, de que realmente, además, muchas veces no se sabe de dónde salen tantos asesores para los convenios que luego no están en el mercado. Pero, bueno, luego hay un tema que tiene que ver mucho con lo de la cultura emprendedora, que nosotros entendemos múltiples, entendemos necesarias y no tenemos problema con ello. Pero sí que la estamos subliminando a un término en que no nos damos cuenta que no tenemos una sociedad donde el emprendedor sea el ser divino que lo va a solucionar todo y que va a solucionar su vida. Todavía tenemos que trabajar colectivamente, todavía tenemos que crear y desarrollar riqueza colectivamente. Entonces, bueno, eso de dignificar y realizar la figura del joven empresario, yo creo que sí la tendrá dignificada y realizada en la medida de que realmente demuestren a la sociedad que son útiles y que van a participar en los logros sociales, en el progreso y en lo que sea. Si les está dando, yo creo que la tendrán. Si realmente hay, como se dice, mucho pepino emprendedor también, pues a lo mejor no es tan fuerte. Entonces, creo que precisamente porque viene una cultura del esfuerzo y del mérito, son ellos los que se tienen que currar, dignificar su figura. Es contradictorio por un lado, decir que tiene eso y por otro lado, querer que se lo hagamos nosotros. Entonces, esos puntos, bueno, por diferentes temas no estamos totalmente en acuerdo con los demás, pues bueno, en principio nos parece bien, aunque más positivo que negativo. Muchas gracias, señora Toralbo. Señora Doña, ¿tiene la palabra? Bueno, nosotros también estamos a favor de la iniciativa y, de hecho, en alguno de los puntos también han sido tratados por parte de nuestro propio grupo en alguna oportunidad, como puede ser el caso de la subcontrata y, además, que está muy ligado con el tema que acabamos de debatir, lamentablemente, como el tema de agilizar los plazos medios en el caso de la licencia de apertura y en otros temas de aligeramiento de la burocracia, que lo hemos traído también por parte de mi grupo municipal y que quiero recordar que no tuvo el apoyo por parte del equipo de gobierno y que no se llevó nunca a cabo, así que saludamos que esta iniciativa puede salir adelante, si sirve para que se agilicen todos esos trámites que son prioritarios para la creación y generación de empleo en nuestra ciudad, que es lo que realmente le importa a los malagueños y las malagueñas. Recordemos que la principal preocupación de la ciudadanía en Málaga son el desempleo, el paro y la limpieza, son los máximos problemas que tenemos en esta ciudad. Por tanto, nosotros sí que tenemos la capacidad de poder resolverlo a través de esto. Y, por supuesto, en el último punto, cuando hablan ustedes del tema de la concurrencia competitiva, también hemos solicitado, y esta concejala lo ha traído también a esta comisión y ha sido, además, objeto de alguna comparecencia y de iniciativa por parte de nuestro grupo, el que se termine con la ayuda empresarial es por orden de llegada. No nos parece serio ni lógico y que hay que ligarlo y apostar por la vida de la concurrencia competitiva, que lo hemos pedido nosotros ya un montón de veces. Así que, si esto sirve para que no solamente se apruebe, como ha pasado otras veces, sino que, además, se lleve a cabo, estaremos encantados. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señora Doña. Señora Martín Rojo. SEÑOR MARTÍN ROJO Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que los aquí presentes estamos de acuerdo en parte en la filosofía que presenta la moción. Pero es cierto que los puntos, en mi modesta opinión, o no están bien expresados o no recogen realmente la realidad. Digo esto coincidiendo con el resto de grupos que han intervenido de la oposición. El punto primero, efectivamente, un convenio de colaboración para hacer un servicio que ya ofrece el INFE o ProMálaga o la misma oficina del inversor o de economía productiva, que realmente hemos puesto en esta legislatura en marcha, parece contradictorio. Es más, nosotros sí tenemos convenios de colaboración o ayudas puntuales, como por ejemplo los premios que se da AGE y otros como el premio Junior que organiza el INFE o a través del Club de Marketing o la Confederación de Empresarios o la Asociación de Mujeres Empresarias o del sector del automóvil o de la moda o de la Asociación del Centro Histórico o la del Soho o la de la Alameda Principal. Quiero decir con esto que las empresas que están organizadas en determinados colectivos, asociaciones, sí tienen unas ayudas en referencia a proyectos puntuales, pero ¿por qué este servicio que lo da el ayuntamiento, dárselo a AGE y no dárselo a, no sé, a un colegio profesional o a la Asociación de Mujeres Empresarias? Es complejo. Por tanto, el punto uno, efectivamente, nuestro voto no sería a favor como coincido con el resto de grupos. El punto número dos, nosotros somos buenos pagadores, así además se recoge, pagamos a proveedores por debajo del plazo legal, pero ¿hasta qué punto se responsabiliza un ayuntamiento de que nosotros pagamos a la empresa que hemos contratado, pero esa empresa a su vez tiene otra subcontrata y no sabemos hasta qué punto paga con la puntualidad que lo hace este ayuntamiento? Por tanto, siempre que asesoría jurídica lo vea conforme, nosotros no tenemos problema en poner ningún pliego, pero es bastante complejo, incluye este tipo de cláusulas. El punto tercero, agilizar más los plazos medios para otorgar las licencias de apertura. Tengo que decir que este ayuntamiento y humildemente esta servidora pública en octubre del año 2011 fue el primer ayuntamiento de España que puso la declaración responsable. No es algo que haya puesto el Grupo Ciudadanos en este ayuntamiento, sino que ya lo hicimos en octubre del año 2011. ¿Qué ocurre? Que luego hay una documentación, un trámite, como puede hacer una calificación ambiental o una licencia de obra vinculada o un permiso que tenga que estar con informes favorables de bomberos, que efectivamente no puede estar en 24 horas si no tienes estos requerimientos cumplidos. Pero si la empresa es responsable y sí ha trabajado su proyecto a corda ley, tiene una declaración responsable de forma inmediata. Por tanto, yo no tengo inconveniente en aprobarlo o enmendarlo, continuar agilizándolo, pero añadiría declaración responsable y no solo licencia de apertura, porque hay varias diferencias en función de los metros cuadrados del establecimiento. El punto cuatro, instalar al ayuntamiento a incentivar los pliegos de los concursos que se ofrejan soluciones. Bueno, eso será si la ley lo permite. Nosotros podemos aprobar lo que sí, pero siempre tendrá el condicionante de hasta qué punto puede venir recogido en un pliego, que la empresa que tenga una patente sea más puntuada que otras que no la tenga propia y que a lo mejor la tenga comprada o tenga otro tipo de servicio. Lo veo cuestionado, pero bueno, en principio no teníamos inconvenientes. El punto cinco, instalar al ayuntamiento a intensificar más su compromiso. Bien. Y el punto número seis, tengo que decir que hay ayudas puntuales, como la que recientemente yo presentaba, de la EMT con el INFE, por ejemplo, que son las ayudas al bonobús, que el criterio es el orden de entrada, porque lo único que se le requiere es estar en situación de desempleo. Por tanto, aquí dice, por orden de llegada, solo pasa en esta y pasa en el PEFA, que es una ayuda a la contratación, que lo único que uno tiene que demostrar es que está de alta la seguridad social. Por tanto, es que es un criterio objetivo el orden de llegada. El retroorganismo y de ayudas que da ProMálaga, por ejemplo, pues se quita este criterio por orden de llegada, pero hay ciertas ayudas puntuales todavía en este ayuntamiento que, además de la concurrencia competitiva, es cierto que se tiene en cuenta el orden de llegada y que no lo vemos mal, porque es que no tenemos otro criterio, que es, pero solo en ayudas puntuales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín Rojo. Tiene la palabra el señor Carballo. Bueno, agradecer a los grupos el apoyo, los puntos que han expresado, que van a apoyar. El punto primero es una lástima, porque estamos viendo como el 60% de las empresas mueren en los primeros cinco años y entendemos que puede venir precisamente porque ese asesoramiento no termina en el mundo real del mercado, entendiendo el mundo real del mercado como la creación de una red en la que se puedan crear lazos entre empresas que luego puedan revertir positivamente la competitividad de la empresa y del emprendedor. Entendemos que la AGE tiene todo el conocimiento, todos los mecanismos para poder ponerlo en práctica. Entendíamos que era una propuesta positiva el buscar la colaboración por parte de este ayuntamiento, de esta asociación, pero si no lo tienen a bien, pues es una lástima, como decía, pero están en su derecho de votar como consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pinoza. Señor Zorrilla, tiene uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Como no he hecho uso del primer turno, estaba fuera saludando a los sindicatos. Pido disculpas al señor Carvallo por ello. Solamente expresar la posición de voto. En nuestro caso vamos a votar a favor, salvo en el punto primero, pero no porque no estemos de acuerdo en lo que está diciendo y en la finalidad del punto. Yo creo que se debe prestar ese asesoramiento y es bueno que se preste, por las razones que usted mismo ha dicho, pero lo expresaba muy bien la señora Martín Rojo. ¿Por qué con AGE? ¿Por qué no con la Asociación de Mujeres Empresarias? ¿Por qué no, añado yo, con la Federación de Economía Social, de Cooperativa y demás? No sé si cabría en este caso una enmienda en el sentido de que se pueda firmar convenios de colaboración con las distintas asociaciones empresariales y de economía social y siguiendo la redacción del punto. En tal caso nosotros estaríamos… SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Zorrilla. Tiene la palabra la señora Torralbo. SEÑORA TORRALBO. Bueno, yo ya he dicho antes que el punto uno no, y la verdad es que el punto cinco yo no lo voy a aprobar. Pero bueno, entiendo que no es que tenganla en contra de dignificar al joven empresario, es por el argumento que he dicho antes, que creo que ya no hace falta. Respecto al seis, se nos planteaba la duda este de qué ayudas empresariales son por orden de llegada. Y si consideramos la ayuda a la contratación como ayudas empresariales, realmente es verdad que conozco esa ayuda y es para certificar que hay contratado a una persona y ya está. Realmente no pide más. Entonces, realmente hay algunas excepciones. Entonces, podríamos dejarlo que se priorice, a lo mejor no sé si les parecía bien, determinar la ayuda empresariales por donde llegada, no sé, poner alguna coletilla para que deje al pie alguna excepción puntual, si acaso. Porque sí nos parece lógico que se intente la concurrencia competitiva. Pero es verdad que hay casos en los que no cabe, cuando son temas muy… SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Doña. SEÑORA DOÑA. Muy breve. Nosotros ya habíamos planteado que estábamos básicamente de acuerdo con la iniciativa. Y en relación al punto número uno, abundando un poco en lo que han trasladado el resto de portavoces de los otros grupos, como la señora Martín Rojo, el señor Zorrilla. Es cierto que, como planteaba la señora Zorrilla, la posibilidad de plantear una enmienda, yo también le invito a tratar de dar una vuelta a la redacción que pudiese aunar el criterio de todos los grupos, porque sí que está claro que tenemos que ver qué hacemos con esa mortalidad de más del 60% en los cinco años posteriores a la creación de empresas. Yo creo que eso es algo que nos preocupa a todos y a todas y nos debe de ocupar. Que la vía sea el convenio con esta entidad o con otra, pues, no es exactamente…. Por tanto, debemos de analizar qué es lo que está pasando con todo esto para que tengamos esta cifra, porque no tenemos que trabajar en ello. Así que no sé si habría posibilidad de incluir alguna enmienda de cara a terminar con esta situación y seguir trabajando en ello. A través del INFE, como ustedes mencionan también en su propia iniciativa, o a través de cualquier otro punto y con cualquier otra asociación empresarial o de economía social. Pero este tema, desde luego, hemos de trabajarlo y en eso estamos totalmente de acuerdo con ustedes. Muchas gracias. Señor Cortés, tiene ahora la palabra. Buenas tardes. Yo simplemente porque aquí lanzamos las cifras, las damos por buenas y no sé dónde las sacan ustedes. La tasa de mortalidad es del 31% a seis años y del 27% a cinco años en las incubadoras de Promálaga. No sé dónde se sacan ese 60% que todos dan por válido. Es más, ni siquiera la tasa de mortalidad que da la Junta Andalucía a nivel andaluz es tan alta. Entonces, me parece bien que nos preocupen, pero preocupemos no por los datos reales, no por unos datos que nos hemos sacado no sé de dónde. Y luego, Promálaga es cierto que, con motivo de una propuesta de Ciudadanos, eliminó de sus ayudas empresariales el criterio de orden temporal. Eso ya lo hizo Promálaga. Por lo tanto, si nos ceñimos a las ayudas empresariales, entendiendo como lo que da Promálaga, pues podríamos votar a favor del punto. Ahora, si consideramos que las ayudas que da el INFE son otro tipo de ayudas y no ayudas empresariales, pues podríamos validarlo. Pero claro, con carácter general, como bien se plantea aquí… Sí, va a terminar. No puede ser porque el INFE tiene unos criterios muy claros y son los únicos criterios, es el orden de llegada. Y Promálaga ya lo quitó precisamente a raíz de una petición del propio Ciudadano. Luego, yo te invitaría a retirar el punto 6, porque ya lo hicimos en Promálaga y en el INFE es que no es viable. Muchas gracias. Señor Carballo, tiene la palabra. Sí, bueno, pero ahí respondiendo un poquito a las enmiendas, a las propuestas, al señor Zorilla le diría…, me pregunta que por qué la AGE. Porque la moción la estamos enfocando desde los jóvenes empresarios. Entonces, por eso la Asociación de Jóvenes Empresarios entendemos que es la asociación idónea para hacer este trabajo, puesto que son los que tienen mayor conocimiento sobre ese ámbito. Respecto al punto 1, pues como digo, es el motivo por el que sea AGE y no vamos a aceptar ninguna otra enmienda. Y respecto al punto 6, evidentemente hay algunos criterios, algunas ayudas que a lo mejor no cabe la concurrencia competitiva. Si es una ayuda para los que tengan 25 años, ¿qué concurrencia competitiva puede haber? Simplemente con tener 25 años ya es suficiente. Entonces, evidentemente, y eso es de perogrullo, siempre que haya una mínima opción de que se pueda valorar la concurrencia competitiva. Si son proyectos, que no sea el primer proyecto que se presente, que se valoren los proyectos, que no sea simplemente el primero que se presente. Entiendo que es bastante lógico y razonable. Entonces, nosotros vamos a dejar los acuerdos tal cual están y ustedes voten como consideren que es su derecho, evidentemente. Bueno, procede la votación. Solicita la votación del 1 y el 6 por separado, si no tienen ningún problema. Y el 5 también. Pero, bueno, pues entonces procede la votación del punto número 1. Un voto a favor, nueve votos en contra, tres abstenciones. Procede la votación. Ahora serían los puntos 2, 3 y 4. Un anunimidad. Procede la votación del punto número 5. 11 votos a favor, un voto en contra, una abstención. Punto número 6. Cinco votos a favor, seis votos en contra, dos abstenciones. Bueno, terminados los puntos de mociónes. Bueno, se había retirado el punto número 8, a distancia del grupo proponente. Ahí está el punto número 11, que es una solicitud de comparecencia de don Julio Andrade Ruiz, por parte del Grupo Municipal Socialista relativa a la capitalidad española de la gastronomía 2018. Ah, va, que han quedado, no había sido informado. Muy bien, que se dará la respuesta por escrito este punto. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Señor Cortés, un segundo. Hay un trámite de urgencia, hay un punto de trámite de urgencia que procede primero a la votación de la urgencia. Es un asunto que vieron los grupos en el Consejo de Administración de Onda Azul. Procede la votación de la urgencia. Sí. Unanimidad. Procede la votación… Bueno, el punto de la urgencia lo han conocido ustedes. Es un acuerdo que se adoptó por unanimidad de todos los consejeros en el pasado Consejo de Administración de Onda Azul. Yo entiendo que no es necesario reproducir el debate, más allá de lo que se habló en este punto. Es una simple… Para los que no son consejeros, es el cambio de finalidad de una inversión del 2010, que estaba con nombre y apellido, y considerar los equipos técnicos de Onda Azul, que esa inversión ya no ha lugar por motivos técnicos y que en su lugar prefieren que hacer otro tipo de inversión vinculada a ese crédito presupuestario del año 2010. Pues procede la votación. 12 votos a favor, una abstención. Entramos en el punto de ruego. ¿Algún ruego? Sí, señor Carballo. Ah, bueno, se vuelve a votar el punto urgente. Unanimidad. Finalizada trámite de urgencia, ¿algún ruego? Una pregunta la damos por concluido. Muchas gracias a todos los consejeros, a todos los… Gracias a todos, a todos los consejeros. Gracias. Gracias.